Se enciende el conflicto Cubero-Nicol. Guido Zafora dijo que iniciarías una demanda mañana. ¿Es un tema de Guido Zafora lo que quiere decir? Se vuelve a presentar, y atención con esto, una demanda por violencia de Fabián Cubero a Nicole Neumann en el tema Indiana. ¿Es un tema de Guido Zafora lo que quiere decir? Es un trabajo, se ve que diga lo que quiera. Lo que me dicen es que mañana a la mañana, a primera hora, el abogado Roberto Castillo, abogado de Fabián Cubero, va a presentar una demanda por violencia psicológica de Nicole Neumann hacia Indiana Cubero. No tengo nada que responder, sinceramente. Siento, no sé, vos mirás, veo tu deseo de que exista esa armonía, de que exista esa templanza, obviamente acomodando las cosas que hay que acomodar, que vos tendrás tus derechos y ni que tendrás los suelos claramente. ¿Y a ti que puede suceder eso, Fabi? Tengo nada que comentar, sinceramente. Arriba, 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 arriba. Arranca un nuevo capítulo de la marca insignia del espectáculo Intrusos, 24 años, un gran equipo de periodistas y la conductora, la figura más popular de América, Florencia de la B. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Intrusos del espectáculo. Hoy es un comienzo diferente, un comienzo sentada porque tuve ayer, la gente dice, ¿qué pasa que esta no entra? Sí, señora, ayer tuve un accidente doméstico en mi casa a la noche. ¿Qué te pasa? Claro, por eso estoy sin tacos. Me parecía nunca que me quité en el clima de la mano. Me quedé claro. Me pareció raro. Soy acá sentadita, así, la maldita lisiada. Aparte sin taco. Escúchenme, bueno, tuve un accidente doméstico, me llevé una puerta por delante y el dedo chiquito me lo saqué de lugar. Bueno, me dicen eso, que la verdad que es bastante frecuente, nunca me asustí. Siempre me había golpeado, pero nunca me pasó a este nivel. ¿Te doy que latimar a pillar algo? Bueno, escuchen, porque fue toda una odisea, porque me fui al hospital alemán ayer a la noche con el pie así, hinchado. Estuve una hora esperando y no me atendieron. Entonces me fui a mi casa. La verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza, lo quiero decir, porque la verdad que no quiero ni siquiera mencionar la cifra que pago de Medicina Prepaga, pero es una vergüenza que se usan cosas como esa. Imagínate la gente que no puede pagarlo y no tiene acceso a la salud. Pero la verdad que no lo puedo creer. No lo puedo creer porque estaba hiper dolorida. La verdad que no sé, estuve una hora esperando y no me atendieron. Decidí irme a mi casa, hablé con un doctor que conozco, amigo de Pablo, traumatólogo. Entonces él me medicó, me vio y hoy me voy a seguir haciendo toda. Tengo que sacar placa, hay un montón de situaciones. Pero bueno, vinimos porque la verdad que estamos viviendo una situación bastante delicada en el canal porque los paros continúan y la verdad que estamos acomodándonos a esta nueva modalidad de hacer televisión. Pero acá estamos para brindarte el mejor programa porque no nos detiene absolutamente nada. Me puse esta chatita, tengo el pie vendado, pero acá estamos para darte el mejor programa como siempre. Así que te agradezco a vos que estés siempre del otro lado. Si mirá lo que es ese, no puedo ni mirarme. Igual me puso este conjunto que lo tenía preparado. Que me dijo, tenés que ponerse flor, ahí está, no está, hoy camarógrafo. Lo tenés que poner y dije, sí, lo tenía preparado con unas botas divinas. Pero bueno, acá estamos con la mejor onda. Así que nada, simplemente quería decir eso. Seguramente a muchas personas le pasa lo mismo de ir a las prepagas o a los hospitales y que no te atiendan. Pero la verdad que es muy triste y lamentable. Por eso lo digo, el hospital alemán. No, el hospital alemán. Vamos a continuar ahora. Tenemos un programón para vos, como te decía, lo que vino en lo que es la venta. Porque ayer tiró, Guido, esta bomba que tuvo una repercusión, Guido, por todos los programas portales, hablando de lo que sucede con Nicole Leumann, que Nicole habló con vos. Es así. Nicole habló conmigo ayer durante el programa, Flor, mientras contaba esta información con respecto a esta demanda que le va a iniciar Fabián Cubero a Nicole Leumann por violencia psicológica. Tiene que ver con su hija indiana. Nicole me respondió. La verdad que escueta, porque también tengo que contar esto, que Nicole, por un pedido de la jueza, que está llevando las causas, diferentes causas, porque son muchas, Nicole no puede hablar. Pero bueno, ayer a la tarde, justo hablando con Cari, empezamos a buscar información por otros lados. La verdad que tenemos mucha información con respecto a esta denuncia, que ya se presentó. Es una denuncia que tiene que ver con violencia psicológica, como dije recién. Hay chats. Porque ahora lo veía que Alejandro de LAM lo estaba buscando a Cuberi, que no le decía, no le contestaba. Decía, bueno, pregúntenle a Guido. Sí, ayer vi la nota de... Es tu abogado el que la presentó. Sí, Roberto Castillo. Claro. Ayer vi la nota de Ale. A ver, entiendo que Cubero no se quiere meter y no quiere poner palabras, porque él también está, de alguna manera, silenciado por la justicia. Le pasará lo mismo que a Nicole. Pero si es abogado, ¿cómo no? Sí, pero los abogados pueden hablar. Pero él no puede poder hablar. No puede hablar Cubero ni Nicole. Claro. Los abogados pueden hablar. Por eso yo, ayer, cuando pasó todo, hablé con Castillo. Castillo me lo confirmó. La verdad que yo lo tengo que decir. Y él no te lo niega. No, no lo niega. Porque es cuando dice, pregúntenle a Guido Záfora, está diciendo, yo creo que para mí, cuando él dice eso, está avalando un poco lo que vos decís. Y no decís de ninguna manera. ¿Por qué me decís que le pregunten al abogado? Eso es lo que me llamó la atención. Porque no puede hablar. Tanto Nicole, como Cubero, esto me lo dijo Nicole, Flor, ayer. La presentación tiene un montón de justificaciones. Nadie va a llegar a la justicia. ¿Qué pasó? La otra vez se equivocaron. Sí. Cuando fue la famosa abogada que fue a hablar con Georgina, bla, bla, bla. La justicia, claro, la justicia que dijo, este texto que estaba escrito, ¿se acuerdan por la de por Indiana? Esto está desestimado. Volvieron a la carga ahora con pruebas que tienen directamente mensajes y chats, como dice Guido, que tienen que ver con Telegram y con WhatsApp. Entonces ahora la justicia no puede decir está desestimado, porque hay un montón de temas que alegan. Y por supuesto que acá está Cubero, pero acá está Indiana. O sea, acá lo que hay que explicar es que la que va a la justicia, entre comillas, es la niña. Yo ayer mencionaba, Laurita, que este es un tema que vos lo trajiste desde cuando fue esa famosa Navidad. En enero del 2023. Del 2023, exactamente. Porque en la Navidad ya Indiana no vivía con sus padres, hoy ni siquiera va a las escuelas de sus hermanas. Bueno, ayer mencionaba eso por ese tema. Porque claramente hay algo que sucedió a partir, y sobre todo lo que, porque después dice, bueno, se arruinan especulaciones, pero creo que Nicole en su momento no habló de ese tema, negaba la situación, decía que estaba con ella cuando no estaba con ella, y después, bueno, sucedieron un montón de cosas, se volvieron a juntar para el casamiento, con la llegada del hermano. Primero para el cumple de 15 porque se lo pidió su tía. Claro. Acá el primer acercamiento fue con Yeje Neumann, y fue el cumple de 15 de Indiana en octubre. Ahí Indiana aceptó acercarse a la familia, fue al cumpleaños, la casa de Yeje y todo divino. No hay una sola foto con su madre cercana, sin familiar, la madre en una punta, ella con sus hermanas. Y después, el casamiento, también aceptó por sus hermanas, por la familia, todo bien. Pero esta es la realidad, que lo niegue Nicole, que lo niegue el cumpleaños, ellos no pueden hablar. Acá la niña vive con su padre por elección, con su hermanito Luca, perfecta relación con sus hermanas, con su madre, no hay diálogo, sigue todo igual como aquella. Igual después vamos a meternos y vamos a debatir de lleno este tema, porque la verdad que es un tema que interesa muchísimo, porque son dos parejas famosas. Es triste porque están siempre los niños en el medio, entonces la verdad que tiene que ver con eso, pero después vamos a hablar, porque también hay un escándalo tremendo, tremendo, con la serie de Guillermo Coppola, que debuta esta noche. Hoy. Hoy. Hoy debuta. Bueno, tuve el privilegio, gracias a la gente de Star Plaza, y dice, de ver, tres capítulos de la serie, vi el capítulo de la cárcel, chicos. Es muy fuerte. Vi el capítulo que tiene que ver, sobre todo el primero, y decidí hablar con Amalia González. La Yuyo. Sí, Yuyo. Yuyo, cuando empezó el proyecto, yo hablé con Amalia, a quien conozco de hace muchos años, y le dije, ama, vos leíste, estás al tanto. Yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada, a mí me llamó Guille, Guille llamó a todo el mundo, te van a nombrar, te van a... Bueno, ¿qué pasa? La serie dirigida por Anel Vinograd es casi humorística, casi. Son como seis películas, y tiene el tono Vinograd. Vinograd es un director que viene de la publicidad, muy consagrado, ha hecho muchos films excelentes. Mucha comedia, Lau. Claro, por eso digo... Por eso tiene ese tinte, ¿no? Yo esperaba otra cosa, yo esperaba el drama, que lo tiene. Sí, ¿no te gustó tanto? No, no, sí me gustó, pero, viste, cuando vos esperás más polémica por el lado dramático... Está en los 90, Laura, no sé qué te pasó a vos. Te digo lo que me pasó a mí, están los 90 más coloridos, el Coppola más colorido. No, no es lo que yo esperaba, igual la super recomiendo, porque está muy bien hecha, excelente, pero es otra cosa. Es un Coppola de characheros, un Coppola cómo termina ganándose a la gente en la cárcel. Maradona son imágenes, no aparece, pero vamos al tema polémico que es Amalia González. ¿Qué pasa? Amalia, la frase que la podemos escuchar porque tengo el audio es yo confié en él por la familia. Ustedes saben lo que Amalia representa para ella a su familia, su hija Bárbara, que es la hija del fruto de su amor con Coppola, hoy arquitecta, divina, madre hermosa. ¿Y qué pasó con esta frase? Yo confié en él por la familia, después te cuento más. Confió, hizo bien en confiar. ¿Hizo bien? Va a haber enojo, viste que siempre que se hacen las biopics genera muchísimos enojos. No sé por qué, bueno, depende, porque es la mirada de cada uno, en el caso la mirada de Winograd, la mirada del guionista, también el lugar. Sí, no, pero me parece que es delicado. Es un tema, creo que es un tema bastante delicado. Por eso, delicado y sensible. Claro, tiene que ver con la gestación de su hija. Sí, por eso, después vamos a ampliar. Bienvenida a María Eugenia Ritó también. ¡Por qué se va, Ritó! Que la tenemos nuevamente. Un escándalo, Loretta, generaste ayer con esa declaración. Bueno, hoy a medida que vas saltando en lo que pueda aportar. Vengan, cuidado. Me gusta, me gusta. Muchas gracias a Flor y a todo el equipo por invitarme, y a la producción, muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Ya te quedás acá, así, fresca. Y también vamos a tener a Julián Weich, hablando absolutamente de todo, que vuelve al teatro. Tenemos mucho tema para hablar con Julián, pero tenemos un programón preparado para vos. Ponete la pava, ponete todo. Por fin terminó la lluvia un poco. ¡Paró! ¡Qué largo! ¡Paró! ¡No, no sé lo que era mi lavadero! Y ahora con esto te digo, no pienso mover una esponja. ¡Nada! No, decí que tenía comida, tengo como para hasta la semana que viene. Menos mal, ¿viste? ¡Qué visionaria! Ayer estaba, quería la sartén como loca. No, no te falta. No, ¿viste? Sí, menos mal que tenía esto porque no me podía calzar, no sabés lo que era hoy. No, está horrible. Te juro, era 42 por 42. ¿Eh? ¡Es monopatín, pero venía! No, sí, no, no, tremendo, tremendo, tremendo. Pero acá me prepararon todos los chicos. Vamos a vender un poquito. ¡Hola, Berito! ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Buen día. Yo quiero que me la muestren porque hoy le pusimos luz a Vero, que es un montón. ¡Me encanta! ¡Qué lindo lo que tenés puesto, Vero! Bueno, después la muestro bien. Me gusta. Ah, ¿no tiene cámara ahora? ¿No es la camarita? ¡Ay! No te preocupes. ¡Ay, otra luz! Ya que no hay camarógrafo. Pero bueno, te voy a decir algo muy importante. Bienvenida, Berito, como siempre. El lunes volvemos con todo, te digo. Con todo. Así estamos, poniéndole el cuerpo a esta situación bastante difícil. Le mando un beso a todos mis compañeros. Al chinito, que lo extraño. Te extraño mucho, chino. Bueno, zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para niños de 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que con una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, no tóxico, seguro y 100% efectivo. Siempre, y te digo una cosa, si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia única, ingresá a bexon.bet.ar y descubrí por qué Bexon es el sitio de apuestas más divertido de Argentina. Disfrutá los mejores slots, casinos en vivo, blackjack y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Me encantan. Me tendrían que haber traído el sillón de Juanucci. Acá no está ese. ¡Ah, grande! El de Capitonero. Era muy grande. El de Capitonero que pesaba. Pobre Darío, tenía que cargar con ese muerto. Dios mío, te voy a decir una cosa. Juan Minujín es Guillermo Coppola. Llega a la serie del manager más famoso y excéntrico con los excesos y todas las anécdotas más increíbles. Guille Coppola, mirá. No te pierdas Coppola, el representante ya disponible solo en Star Plus. ¡Dieguito! 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 Con na' intenciones de hallar el Napoli. Nos está pidiendo que mintamos. Que seamos conscientes de quién estamos hablando. Partido o homenaje. Ponemos una tarimita. ¡Mito! ¿Me cortan un pedazo? ¿Qué pasó con el pedazo? Yo me entrapado a seguir usando tacos, chocha de la vida. Es que por un tiempito no. ¿No qué? No, por un tiempito seguramente no. ¿Vos decís? Yo le di un sillón. Lo tengo negro. Se me está poniendo negro. Si ven que me voy descomponiendo. Yo le di un sillón una vez así. No, tapame, no me muestren. No me muestren. Las piedras así. Te juro que ni mis hijos me conocen en chatita. En chatita. En chatita. Te voy a decir una cosa. ¿Verdad que me voy a poner los lentes? Porque cada vez veo menos. Escúchame. Ahí está. Ay, mira cómo cambia. 102 Plus. Te da un extra de energía, mayor concentración y máximo rendimiento y energía de origen natural, vitaminas y minerales. 102. Activa tu versión activa. Mira. Cada segundo cuenta. Cada segundo cuenta. Experimentalo con energía. Compartilo con alegría. Y potencialo con 102 Plus. El multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y rendimiento. 102. Activa tu versión activa. Donde vaya quiero que me atiendan por lo pronto. Te voy a estar claro. ¿Tenés que lo llame ya? ¿A Fullman? Es muy bueno. Llámalo, llámalo que después vamos. Miren lo que tengo acá en mí. Vieron la invasión de mosquitos. Una verdadera molestia para todos. Para tu perro necesita protección porque los mosquitos pueden transmitir graves enfermedades. Por eso tenés que usar la Pipeta Power Ultra en tu veterinaria, amiga. Pipeta Power Ultra con alta eficacia contra pulgas y garrapatas y alto poder repelente contra garrapatas y mosquitos. Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos, es un perro power. Alegre, intenso, dormilón, con gran poder repelente y eficacia comprobada. Pipeta Power. Mayor calidad al precio ideal en todas las veterinarias. Tu pipeta es power. Hoy me gusta, tenemos mucho cupo femenino acá. Acá tenemos la cimena, tenemos, mirá, florcita, todo de merdeni. No puedo creer, me gusta, me gusta ver muchas chicas trabajando. Escuchen una cosa, necesitas flexibilidad, artículas, resistencia, seguridad en todos tus movimientos. El nuevo Curflex Triple Acción con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Curflex, volvé a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes, cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción, colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Con día llegas. Así tu compra en díaonline.com.ar y en la Día. Hasta el miércoles 20, papel higiénico simple, hoja día por 4, unidades a 1.290 pesos, anco por kilo a 350 pesos y también 3x2 en galletitas dulces de todas las marcas. Con día llegas. Esta noche, 20 horas. No vas a poder creer lo que Ángel te va a contar. Lame en América. Esta noche, 20 horas. Solo en América. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas. Levité, frescura posta. Tomás Schneider. Alguien como vos. En verano. Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider, desde donde estés. Tomás Schneider, en verano. ¡Gracias Schneider! ¡Gracias Schneider! Casancreme acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancreme para arrancar el día. Casancreme, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancreme reducido en lactosa? La nueva H2O es ideal para gesticular que la tía Nelly se blanqueó los dientes. Extremadamente blanco. Así que va a entrar por ahí, va a parecer un camión con luces altas. Que el equipo juega con falso 9. ¿Qué es el fútbol de fútbol? Otra cosa. Una mañana laburo diciendo disculpen. Me di cuenta que soy falso contado. Y que a nadie le interesan las llamadas ilimitadas. Si vieja se entera, va a querer que la llame todos los santos días. No, no la abra. Para ella es importantísimo. ¿Qué pasa? Es sin gas. Nueva H2O. Con el sabor de siempre, pero ahora sin gas. Perfecta para el gesticulador que llevamos dentro. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que sabes que como la nueva Móbula Extreme. Me vuelve a crecer. Nuevas Móbula Extreme. Próbalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Y ahora, proba los nuevos caramelos Móbula Extreme Palotes. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso, te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido y alurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss corporal. Cuidar la piel toda la vida. Los cambios de rutina pueden alterar el balance de las bacterias en nuestro intestino. Entero Germina Plus fortalece las defensas intestinales. Para que las vacaciones las disfrute tu familia y no las malas bacterias. Para protegerlos en el regreso a clases. Y para que tu flora intestinal no se afecte cuando necesites tomar antibióticos. Entero Germina Plus tiene una combinación única de esporas inteligentes que llegan vivas al intestino. Y se multiplican restaurando el balance de tu flora intestinal. Fortalece tu intestino para disfrutar todo lo que está afuera. Entero Germina. Somos una industria vital para la salud de los argentinos. Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva. Cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad. Sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva. Que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel. No solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. SILFA. Laboratorios argentinos. Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. Berisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia a las 24 horas y control desde el app para ver qué pasa en el hogar. Y de ser necesario activamos Cero Vision. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís ayudín. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. ¿Qué sabes? Que como las nuevas Bobul Extreme, me vuelvo a crecer. Movul, tubitos, lenguas y ladrillos. Movul, tubitos, lenguas y ladrillos. Movul, tubitos, lenguas y ladrillos. Movul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. It's your thing. Do what you wanna do. It's your thing. Game again. El nuevo Veldent Frutilla Lima tiene crunch, relleno líquido y un sabor único. Combina diferentes sensaciones como vos cuando activás ese recital. Muda aburrida. Estás en el show y faltan dos horas. Muda emocionada. Sale la banda. Nuevo Veldent. Combina con todos tus moods. Veldent. Activa tu frescura. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra mil poquitos. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cuña te divierte y me excita. ¡Banama! Alimentá tu pelo con Garnier Fruity Hair Food. Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Si vegano, no siliconas, sin nutrición, no pelo pesado. Aprobado por Cruelty Free International. Fruity Hair Food. De Garnier, naturalmente. No es lo mismo que el plano. A ver, Ramírez. ¿Usted qué piensa? La verdad, ¿eh? La verdad... La verdad, profe, es que las barritas Flow Cereal tienen ingredientes que podés ver. Tienen cereales, semillas, pedacitos de fruta y almendras. Pero almendras enteras. Flow Cereal. Dejate llevar. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Mirá que primero va el agua. Pero no venimos preparados para cumplirlas. Nos dicen, disfruta más de la naturaleza. Cortá y disfrútala a tu manera. Anotate en cerámica y desconectá. Y si cortás y conectás con otros, cuando cortás, lo que te hace bien depende de vos. No venimos preparados. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que buscan eficacia, seguridad y respaldo médico. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que encuentran el alivio que necesitan. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más... ...milanesa. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos, perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo, la perfección hecha yogur. Discriminados, censurados, prohibidos. Cumbia Villera, el grito de los barrios. Exclusivo, hablan los máximos referentes de la música que moviliza a millones de fanáticos. Secretos Verdaderos, este sábado a las 21 por América. Seguimos, seguimos en el intruso del espectáculo. Decime, Benito, cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 26 grados, dos décimas, salió el sol. Esa es la noticia. Ay, menos mal, un fin de tranquilo. Necesitaba mucha ayuda, ya demasiada. Igual para estar en cama te digo, no prefiero. Para no salir ni a la vereda. Por favor, te voy a decir una cosa muy importante. Continúa Electrofans, sigue las ofertas hasta el domingo 17. Presta atención porque tenés descuentos hasta un 40% y seis cuotas sin interés y mucho más. Apúrate. Continúa Electrofans. Sigue la liquidación de los especialistas hasta el domingo 17. No te pierdas hasta 40% de descuento, hasta seis cuotas sin interés y mucho más en Electro y Tecnología. Hacete fan de la liquidación en Electrofans.com.ar. Estás pensando en bienestar, estás pensando, ¿sabes qué? En Sport Club. Asociate ahora y accede a más de 600 sedes en todo el país. Una plataforma digital de entrenamiento, asesoría online en nutrición, espacios de entrenamiento al aire libre y más de 7.000 beneficios exclusivos en las mejores marcas. Descárgate la app Sport Club y conoce más. Sport Club, bienestar, donde estés. 30 años. Ya tienes Sport Club, ¿por qué? Y cualquier cantidad de sedes. Yo cuando empecé a hacer esto tenía 150, imagínate. Más de 600 ahora. Me encanta. Yo justo que iba a empezar a entrenar con la patita así. Imagínate, hasta septiembre ni me vean, ¿eh? Ni me pidan que cabe ser. Te voy a decir una cosa, ¿sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura larga duración? Elegí la que vos necesitas para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor y teargol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones y anamoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Me encanta. Divino. Ahora te podés poner como una amiga y se pasan la tintura, miran intrusos. Porque aparte tenés que estar informada para el fin de semana. Porque no hay nada peor que te encuentres sin chimento el fin de semana porque vos querés llegar y querés ser Laura Ufa. Querés cancopar la parada de la mesa y decir, no sabés lo que pasó en intrusos. Vamos con el ping-pong. Comenzamos con el ping-pong. ¿Qué pasó con Luis Miguel? Las cordobesas están que arre. Se re picó con Luis Miguel en Córdoba. Están prendiendo velas negras y le están deseando lo peor. Claro, vos sabés qué. Pero vos sabés que esta segunda etapa de Luis Miguel en la Argentina, los 10 primeros shows del Movistar, impecable. Viene mal parida. Porque te hacen eso, ¿viste? Primero te la hacen. Primero con la chiquita, pero vas el grandote. Primero fue el escándalo con Pilar Smith, ahí que no le gustaba el pulpo, que estaba mal ubicado. No te metas con mi amiga, ya pasó. No traigas de acuerdo. Después, ¿sabés qué? A mí me pasaron videos recién, algunas fanáticas, que cuando tocó acá en Buenos Aires, primero la gente que estaba atrás que escuchaba mal y que no veía bien. Y segundo, que las reempujaban a las que estaban adelante, las personas de seguridad. Me dio feo, me pasaron el video. Y ahora fue a Córdoba y por la lluvia cantó solamente 40 minutos. Comparado con el Movistar Arena, que hizo dos horas y media, 40 minutos las cordobesas no querían matar. Pero también buscan estos lugares, porque quieren facturar, porque es así. Como quieren facturar, buscan lugares abiertos, estadios. 18.000 personas había. No, 184.000 pesos, la entrada más cara, pagaron las cordobesas. Y la verdad que estaban indignadas. Empezaron en un momento, cuando el show termina, porque el show termina en un momento para el otro. ¿Por qué? Porque empezó a llover. Claro, empezó a llover la tormenta. Pero no era tan heavy la tormenta, porque cuando terminó el show ya no había más lluvia. ¿Está muy alto? Es peligroso. Está muy alto para arriba. No había más lluvia cuando terminó el show. Entonces empezaron a cantarle todas, estafa, estafa. Poneme la imagen esa que estábamos viendo recién, que me encanta. Mirá como Miguel está cantando espléndido. Y tiene ahí al asistente que lo va persiguiendo con el paraguas. Sueño. Porque, ¿sabés qué? Porque guay con que se le moje el pelo. Ay, con que se le saca el vapor. Con que se le llamo. Porque ¿sabés lo que cuesta armar ese copo? Yo era de Michael Jackson que no veía esto. ¿Se acuerdan cuando Michael Jackson tenía el seguridad que le llevaba el paraguas? Bueno, Luis Miguel hizo lo mismo. Bueno, hay muchos por ejemplo. A veces diciendo que en realidad, gente que vive al lado del estadio casi. ¿No hubo lluvia temporal? Claro. Apenas era una llovizna. Pero la alerta es, o sea, la alerta es una alerta naranja. Que fue lo que pasó. Sí, pero no es peligroso igual la lluvia. Miguel. Los equipos. Son 18 mil personas. Lo que es peligroso es la tormenta eléctrica. Claro. Ese es el problema. No podés prever la naturaleza últimamente. Y la alerta lo tienen antes. Si arrancaste el show, digamos, y ni siquiera está lloviendo. Es que ahí está la estafa. Vos tenés que terminar. Ahí está la estafa. Claro. Hay una cuestión que si vos leés en la letra chica cuando compras una entrada. ¿Qué dice? Que si el artista canta más de determinados minutos. Te cagás. Cubierta. Lo que pagaste, claro. Entonces, claro. No entraron los mariachis. La parte de los mariachis. No entraron. Nada, nada. 40 minutos nada más de show. De hecho, creo que el show está dividido en cinco partes, me explicaban. Muy bien. Y solamente cantó dos o tres partes. Ay, no. Y entonces cantó un montón de show. De verdad, vos gastás casi 200 mil pesos. Sos la fan que lo estás esperando. Es que la gente en este país está mansa. Yo no puedo creer como la gente no sale de la calle. Pero en todos los aspectos lo digo, no solamente en el show. La salida, perdón, que terminó. Porque la salida, la verdad que era un caos la salida. Porque vos pagás. Yo no me voy del estadio y me siento ahí en el medio de la calle. Y te salgo otra vez este. 40 minutos. 40 minutos. No canta. Y encima otra cosa, que no cantaba. Porque balbuceaba. Sí, diciendo eso. Ay, Guido, por favor. No, chicos, es lo que decían las fans en las redes sociales. Hablame bien de Luis Miguel. No, no, decían eso. No es hablar bien o hablar mal. Yo lo vi en el Movistar Arena y era impecable lo que hizo. Pero es verdad que en los últimos shows estaba disfónico. Está cansado. A ver, si está cansado, es problema de él. Y la verdad tiene que cancelar shows. Pero no le pueden poner 25 shows y no cumplir con las expectativas de los fans. No, pero aparte, ¿sabés lo que podrían haber hecho? Luis Miguel recién canta mañana en Uruguay. Porque él ya está en Uruguay. Podría haber hoy dedicado a cantar y digamos... Pero es que me parece que viste la tecla. Viste la tecla. Me parece que lo que sucede con estas giras, que en general lo único que les interesa es facturar. Es facturar y apuestan a que supuestamente haya buen clima. Igual si no hay buen clima no les interesa porque, como vos bien decís, digo, tienen un tiempo de... Claro, cuando ya están cubiertos legalmente. Entonces, ¿por qué? Pero a él como prensa le sirvió. Sí. Porque así la gente habla de él y esto... No lo necesita, rey todo. Es que me parece que lo que deberían hacer es, en todo caso, programar una gira y decir, bueno, tener días libres para decir, bueno, si sucede algo, poner... Es que ya le pasó. Buenos Aires pasó del día 3 al domingo. Lo que pasa es que hoy en día, con el Servicio Meteorológico, cuando largan las alertas, yo no justifico nada porque entiendo a la gente y el odio. Claro, yo pago eso, ¿sabes qué? Le mando carta a documento. Pero la verdad, cuando largan el riesgo de tormenta y de lluvia, ¿viste cómo después desarmás 18.000 personas? ¿Entendés cómo es el tema? No culpes a la noche. Largaron, sacaron un comunicado. Luis Miguel que decía lo siguiente. A ver, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia. A ver qué decir el comunicado. En virtud de la tormenta registrada el día de ayer en Córdoba, Argentina, y con el objeto de proteger la seguridad de los fans, músicos y el personal, ante un riesgo eléctrico, el concierto tuvo que finalizar antes de lo programado, dado el peligro que representa la cantidad de agua registrada todo el día y durante el concierto a los equipos de luces y sonidos. Gracias por su apoyo y comprensión. Pero no sabés cómo entro a paquer radioquímicos. No sabés cómo... Te juro, no, no, no. Yo he partido a la televisión mexicana. Porque me gusta la televisión mexicana y la americana. No, pero hoy veía... Esta es poñana, viendo... Porque la verdad lo criticaban mucho, porque dicen que esto de balbucear y de estar difónico no es nuevo de Luis Mí. Que Luis Mí hace los shows, esté como esté. Yo vi un show espectacular. Total, él quiere hacer los shows. Bueno, ya sé, Cari, yo también los vi. Claro, yo también. Y yo el que vi en el Movistar Arena Divina, tomando una copa espumante, disfruté. Es que los del Movistar Arena, ¿cómo está Flor? Es que los del Movistar Arena, ¿cómo está Flor? Porque está bien, lo hace. Los del Movistar Arena estuvieron espectaculares. Espectaculares. Pero ahora vino... No será que está en la paloma. Ahora sabés qué pasa, vino como a robar, me parece. A ver, vamos a ver. Ah, bate la boca. Aguarden un segundo, porque hay unas cordobesas que estaban... Como una pipa. Curiosa, no. Lo que sigue, dicen lo siguiente, mirá. Estafa, 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 estafa. La gente grita, estafa, nada, ¿cómo la pasa? Una estafa, una estafa, escúchame. Menos de una hora canto, porque corto un montón, balbuceaba las palabras. No, una estafa, una estafa. Yo lo amo igual, pero una estafa. Pero no cantaba, no cantaba. Realmente le retiro mi amor en este mismo instante. Te digo que lo vine a ver toda la vida en Córdoba cuando estuvo, pero esta es una estafa. No, no, no. Escucha, la lluvia la bancamos nosotros, no él. Él está en el escenario con un paraguas atrás. Aparte, pobre muchacho, el moro con el paraguas, pobrecito. Así que raro, ¿no, chicos? Claro, muy raro. Aguante, Ricky Martin. Aguante. ¡No se estafaron! ¡No se estafaron! ¡No se estafaron! No estafaron, no cantó, no me firmes, no cantó, le faltaba el sonido, un desastre, un desastre total, nos estafaron. Estafa, estafa total. Estafa, nos estafa, nos estafa, por favor, que nos mojamos, nosotros quitamos las cordobesas, pero es verdad, ¿cómo no estabas enojar? No estaba lloviendo ahí, ya había terminado todo. Yo le voy a preguntar a María Eugenia, ¿te invitaron alguna vez, viste que en un momento Marley organizaba unas cenas con Luis Miguel en un hotel, que fueron varias? Te cuento algo, igual hubo una época que me vincularon a mí, en una época, bueno, que en paz descanse Silvina Luna, y otra persona más, que no la voy a decir quién es, creo que era Luciana Salazar, me parece, y a veces había otras más. Viste que se estilaba llevar cuando venía Chayanne o Luis Miguel, llevar chicas a los hoteles, o decían que estaban, que habían estado esa noche con él. Bueno, Luciana fue. Bueno, en mi caso, yo no estuve, pero hay una realidad y lo puedo asegurar, porque yo estaba con mi ex marido, pero en la revista Gente había salido de que la señora María Eugenia Rito, Silvina Luna, y no sé quién estaba, a quién nombraba, no me acuerdo bien. Chelinek. Carina estuvo en varias. Sí, varias veces, hace poco estuvo en Miami. Bueno, pero muchas estuvieron en algún momento. Claro. Porque Marley organizaba una fiesta, supuestamente decía, es una comida. Bueno, una comida. Una comida, y te vas a comer la de Luis Miguel. Bueno, el plato principal. La comida era como, claro, porque aparte él salía, claro, porque no te decían lo que iba a hacer, es una comida, entonces, y él iba a elegir a Tipo Arén. Tal cual, yo fui convocada, pero no estaba porque estaba con mi ex marido. Ah, no fuiste, tuviste límite en tu vida. No fuiste mi ex marido, nena. Pero Rintó, vos fuiste infiel. ¿Eh? No me vas a decir que no fuiste infiel. No, porque nosotros ya te di. Parezca abierta tenía. No, pero consensuado. Parezca abierta, era tema de qué en mi casa, viste, claro. Claro. Ah, entonces te invitaron a esas comidas. Sí, sí, estuve para decir. Romance, Romance tuvo a Andrea Esteves, tú, por ejemplo. Ah, también, que ella me estuvo en la casa de él y me dijo. Ella siempre habla de Luis Miguel. Creo que tuvo un romance. Sí, fue casi. Bueno, a la que le pasó fue a Florencia Peña. Ay, ¿se acuerda? La rechazo. Claro, que no le gustó. Se ve que no le gustó, entonces quedó como medio. Y que se levantó y se fue. No, la mandó a sacar. No. La mandó, claro, que fue. Sí, la mandó a Flor. Claro, fue Florencia Peña, entonces, justo no sé si se estaba separando, se estaba divorciando. Entonces él vino, se ve que estaba como muy bajón, ella lo cuenta, muy divertido, Florencia Peña. Entonces estaba ahí, no sé qué, y Luis Miguel en un momento desaparece, se va a la suite. Y vuelven, y vuelven en seguridad y los invitan a irse. ¿Qué pude? ¿Qué pude retirarse? Imagínate, encima que estaba, no sé si estaba separada, en el peor estado, todo este. Aparte se habrá ido montadizo. Claro, pero bueno, pero algo que en general sucedía. Yo no recuerdo, Andrea Estevez estaba de novia con Ale Cupito, te mando un beso Ale, que sufrió como loco, porque ella lo largó por Luis Miguel, fue una cosa así fulminante. Andrea contaba que viajaba en un avión privado a Los Ángeles o a México. Nunca fue público, pero ella lo contó, que viajaba en un avión privado con gente del entorno de Luis Miguel, que la dejaban en un lugar, que ella entraba a la casa, que tenía vínculo, relación, que conocía las casas de Luis Miguel, las que después se vendieron, la de Acapulco. Está bien, no aceptar la buena vida, chicos. Sí, pero es feo cuando alguien no te muestra, no me parece lindo. Ay, sí, no te deja la autoestima por el piso. Claro, no me parece, o sea, a mí me llamo a Luismi, pero si Luismi me está mirando, está viendo intrusos. Ah, está muy pendiente de vos. Pero me dice, eso va a ser en las sombras, en las sombras. No me lo contarías, Cari. Ay, no, entonces que no te gusta. Ellos son los padres, como dice María. No escuché, no escucho parvas, pero te lo contaría como primicia cada uno. Claro, tal cual. Bueno, le mandamos un beso a todas las fans cordobesas y está bien que se quejen, chicas, porque la verdad que no se hace eso. Pero bueno, y igual a ella no le importa nada, ya está en Uruguay. Mira lo que hizo, todo contando así la platita, un besito en la prensa, después volveremos. Exactamente, porque tiene fanáticas que lo siguen hace muchísimos años. Ahora vamos a poner un punto acá y nos metemos con la serie de La Polémica que debuta esta noche. Un escándalo. Un escándalo Star Plus, Disney y Cópola, el representante. ¿Qué pasa? La serie la dirigió Ariel Vinograd. Ariel Vinograd es un excelente director y la serie tiene un tono de comedia. Sí. ¿Ok? No es dramática. Sí, hay mucho drama justamente en el capítulo 5 que es el del jarrón. Sí. Donde se ve que Mauro Viare lo acompaña. ¿Por qué decís que no? Aunque no se ve tanto en los noventas. Porque no, porque hay unas escenas del cielo y hay otras cosas, va a aparecer el tema de Pauli Armentano, pero no es dramática, ¿entendés? Yo esperaba como un cuestionamiento, como una cosa, no. Es todo un tono absoluto de comedia basada en un personaje de comedia, entre comillas, como es Guillermo, por el tema de que él siempre... Colorido, lo hicieron colorido. Claro, muy colorido. Incluso es muy divertida toda la historia primera de Guille cuando él está en el banco. Ah, sí. ¿Qué pasa? Que no se conoce mucho lo del banco. O sea, como que yo le encanta contar esa historia con la hija del presidente del banco, que está divino Alarcón haciendo el personaje, Mario Alarcón. Y entonces, ¿qué pasa? Que él, ¿cómo empezó? Con Pernía. Un día le traen a Pernía, ¿viste? Esta historia de que empieza a representar hasta 183 jugadores y termina el día que lo llama Maradona. ¿Es que es piloto de autos ahora? Pernía. Sí, Pernía, que debe ser el hijo, el padre, no sé, bueno, no importa, Boca, toda la gente de Boca. Y la historia que un día Diego Maradona quiere que lo represente y ahí larga todo y empieza la historia napolitana, que es en 1985, donde arranca la serie. Y la serie arranca con Coppola en Nápoles, mirando esa ciudad maravillosa. Ah, y esa época, aparte, todo lo que fue, lo que significó, lo que marcó. Y andando en moto por las callecitas de Nápoles. Está hermosamente filmada, tiene mucho humor, son como películas separadas. Pero lo que digo es que en la primera, Nápoles, 1985, él llega con su mujer. Su mujer, Amalia, hay una escena primera con tres cardenales, porque querían que Maradona lo vaya a ver al Papa. Los vas a espelear todas las cosas. Y entonces, no, pero cuento esto porque está Yuyo. Porfi, porfi. Lo que cuento es que, yo hablé con Amalia y ella me dice, a mí me mostraron escenas. Ella la hace Mónica Antonopoulos. Divino. Y me explicó Yuyito. Yo me saqué la foto con Mónica, todo bien. Yo confío en Guille, porque es mi familia, tenemos una hija en común, nunca él haría nada. Es excelente padre, excelente abuelo, todo divino. Fue perfecto exmarido. Y entonces, ¿qué pasa? La escena de los cardenales ya a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque ella entra y se dan un beso apasionado y como una burla, entre comillas. Está muy como cómica la escena, ¿no? Si no pasó, si la vio ella, digo, no pasó nada. Pero después hay una escena en un restaurante donde aparece el tema del embarazo. Entonces yo le pregunté a Amalia, porque en la película Cuenta fuimos con Claudia a hacernos el chequeo y yo estoy embarazada, le cuento a él. Y él, Cópola, Minujín, que está fabuloso, es momento de tener un hijo, ¿te parece? Bueno, un diálogo extraño para lo que yo conozco a Amalia. Y claro, a Amalia eso no le gustó mucho. Esa escena ella no la vio. Esperemos qué pasa cuando la vea. No es dramático, no es que pasa nada, pero es su familia. Pero eso es un diálogo que se puede tener. No voy a spoilear la escena. Cuando lo vean van a ver por qué la llamé a Amalia. No me parece estar en lo que opino. Lo que dice Amalia es que no es lo que pasó. Igual te digo algo. Yo vi la escena que dice Laura. Es verdad, la escena es polémica. Amalia queda en la serie, o para mí, para mi punto de vista, queda como una vedette del momento, de los 90, que fue un amor importante. Y un poquito tontilla. Pero queda tonto. Ese es el punto. Para mí es lo que le molesta a Amalia, que queda como tonta. Y me parece que ahí está. Yo cuando la vi dije... Sobre todo en la escena cuando van a los de Susana Jiménez. Es que claro, te muestran... Claro, era como trataban las mujeres en esa época. Como mujer objeto, como cabeza hueca. Sí, tal cuadro. Sobre todo cuando van al programa de Susana... Perdón, era la mirada que había de la gente en esa época. Y no estoy hablando de Yuyito aquí en Estimo. No, no. Tal vez se anclaron en la mirada. Perdón, no me digas que no, Laura. Las mujeres todavía se las veo hoy como objeto. Imagínate, en esa época hay más esas mujeronas que rompían la televisión con las películas. Es como lo que pasaba con las películas de Olmedo y Porcel. Es que a las mujeres se les trataba diferente. Sí, pero acá... Está bien, pero hay una... Yo te quiero decir, hay una escena donde van a los de Susana Jiménez, que lo hace María Campos. Lo hace espectacular María Campos. Está muy bien, porque no es que exagera. Solamente dice, me muero, viste, pero nada más. Claro. No es la Susana que... Aparte es igual, muy parecida. Sí, está muy bien. Es una escena pequeña, pero ahí también, Amalia es como que... No es la Amalia, porque ni siquiera Amalia, cuando ella era joven, yo la conozco cuando empezó. Era picuda, mi amor. Nunca fue tonta. No, era así. Por eso le gustó a Gerardo, porque la verdad que tenía algo al hablar, y era una mujer que se imponía. Y una mezcla de mujer o pino, claro. No era una jiji, 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 no cero. O sea, algo que no tenía era su misa. Era una mujer que no solamente era imponente, sino que hablaba. Claro. Eso era lo que tenía la personalidad. Ah, eso no está en la serie. No, ok. Eso no está. Está también... Se la ve muy lavada. De hecho, a mí también me sorprendió. La hace otra actriz de joven. Hay que decir una cosa. Star Plus, como Disney Plus, que es exactamente lo mismo, tienen contrato con todas las personas que aparecen en la serie y que ponen nombres propios. Por eso digo, Armando Maradona, como cuenta Laura, no se llegó a un arreglo económico, porque la verdad, obviamente, se paga esto. No se llegó a un arreglo económico. Y también no saben a quién pagarle, si le pagan a las hermanas, si le pagan a los hijos. Bueno, en este caso los hijos. Ante la duda decimos, claro. Y ponen siempre una imagen, le digo, de Maradona detrás, una persona con rulos, entonces te das cuenta que es Maradona, pero no se lo nombra. Y con respecto... No, hay momentos de documento de Maradona, y sobre todo es muy fuerte cuando Maradona se acuerda del 31 de diciembre del 96, que lo quiere ver a la cárcel cuando está Diego. Sí, claro. Era un momento dramático de Coppola en la cárcel, no puedo hablar. Ay, no te puedo creer de esa época, me acuerdo, pero me vinieron flashes de ese año del 96 que fue un escándalo. En lo del cárcel se ve mucho, mucho, Guillermo. Se sabe que Guillermo es un obsesivo de la limpieza, chico, ¿no? Las escenas de la cárcel son horribles. Como horribles, no, fuertes, ¿no? Y muy bien, pero como tiene esa cosa de comedia... Bueno, Yuyo. Yuyo, a ver, primero audio... Sí, sí, mucho, por eso tengo... A ver... Me viendo cuál es cuál, a ver acá. A ver, lo de la escena de los cardenales la vi, la escena de Susana Jiménez... Quiero un poquito más arriba. Vuela más arriba, Lau. ¿Querés que te ayude? ¿No tiene un micrófono? A ver. Pará. No, del otro lado. ¿Dónde está? La escena de Susana Jiménez la vi, la otra me parece... Ahí estamos pidiendo un micrófono. Ahí te van a pasar un micrófono, Lau. Acá está. Acá está. Acá está. Póndelo de vuelta. Póndelo de vuelta, Laurita, que no se escuchó. Bueno, quiero decir que... La escena de Susana Jiménez la vi... No, no se escucha. No sale igual, no se escucha. ¿No sale? No, no sale. ¿Se escucha? No, no, no. ¿No tenés el parlante acá arriba? ¿Dónde está el parlante? Si no, reenviáselo hoy que lo pasamos pam, pam. Bueno, lo que está diciendo ahora lo escuchamos. Ella está preocupada por la escena donde se habla de la... Sí. De cuando ella queda embarazada. Ahí va. Lo de la escena de los cardenales la vi, la escena de Susana Jiménez la vi, la otra me parece un horror. Primero que yo me parece que estaba embarazada por Guillermo, así que jamás pude yo haberle dicho... No, eso es una cretinada, una cretinada total. Cretinada total, inesperada de mi parte si se planteó así. A ver, hay más audios. Bueno, hay más, después lo buscamos en todo caso. El tema es que lo va a ver. Una cretina. ¿Por qué se enoja antes de verlo? A mí me llamó la atención la escena. Me parece que primero es mejor verlo para enojar. No, pero porque Laura se lo contó, no es que lo tiene que ver, le contó lo que se dice en la escena, entonces se enoja desde ese lugar. Por eso dice, a ver, yo creo que ella lo va a ver. Guillermo ayer estuvo en LAM y dio a entender que no estaba muy contenta Amalia, así que también es interesante escuchar a Guille, porque ¿qué pasa? Ella dice, Guillermo lo sabía, porque acá es como que ella se sienta y él no sabía nada del embarazo, ella se lo cuenta, y él ahí es donde le dice, vos podés triunfar en Chinechitá, para que ella me dice, ¿qué es eso de Chinechitá? Nunca pasó. Es decir, no le gustó que le dijera, no tengas ese hijo, ¿entendés? ¿Para qué aceptó también, no? Porque ella ya estaba en contra de la serie del primer momento, y después se ve que la convencieron, no, pero de verdad lo digo. ¿Vos decís que hay dinero de por medio? No, hay dinero de por medio, no lo digo, hay dinero. ¿Pero por qué le van a pagar a Amalia? No, porque a ver, si vos estás en una serie que ponen tu nombre propio, tenés un contrato con la plataforma, te pagan. Mi amor, si le pagan a mí, ni no te van a pagar a vos, que sos una persona. Le pagan a Pluto, jodeme. Y aparte ella accedió a sacarse la foto con Mónica. Digo, en un momento estaba como, estaba contenta con lo que se veía. Después cuando, bueno, se encontró con la otra parte que estás contando vos. Cuando vos firmás, digo, ¿ves el guión previo a firmar? No, te cuentan las secuencias. A ver, ¿qué dice Coppola? Ah, ¿no podés ver el guión? No, pero podés pedir verlo. Mira, yo le con Coppola, en realidad, porque bueno, vi la serie, lo felicité y también le pregunté esto por Yuyito, esto me decía. Sí, a ver. Mirito, no, ¿por qué va a estar enojada? Volvemos, volvemos a estar, ¿entendés? Con cosas del ayer, uno cambia, las cosas cambian, los momentos cambian, la vida cambia, las modas, la tecnología, ¿entendés? Entonces, no, no, no es para enojarse. Yo no me enojo con la gente, ni si yo me hubiese enojado con todos aquellos que me señalaron. Y no, porque hay errores, uno comete errores, la vida nos presenta altos, bajos, buenas, malas, la vida misma. Él quiere bajar un poco también porque es el protagonista, hoy estrena, yo no entiendo a Coppola, yo después le estuve hablando con él y también es un momento importante y es verdad que esto, Flor, esto de alguna manera es una mancha para la serie. No, es una mancha. ¿Sabés lo que me pasa con todo este tipo de cosas? Yo creo que todo es promoción. Yo creo que cuando le dicen, cuando están organizando, dicen, bueno, antes de lanzarla vamos a ir porque estamos hablando de esto, justamente hoy, qué casualidad, que estamos hablando del tema cuando se larga hoy a la noche y Yuyita González está enojada por hablando y que estamos hablando de la serie. Entonces, para mí, todo es operación. ¿Qué querés que te diga? No creo nada. ¿Vos decís que no se enojada? Porque a mí me sorprende escuchar una cretinada. No sé, no creo nada. Dios te sabe, seguimos con la misa. Así que, mirá, estamos pasando que va a empezar esta noche. Así que, la verdad, yo no creo nada. Pero, bueno, le mandamos un beso que le vaya brutal. Vamos ahora con el ping-pong con Josefina. Sí, señora, porque tenemos un nuevo lanzamiento musical y ¿de quién estoy hablando? ¿De quién? Ay, la señorita Wanda Nara. ¡Ay, me vuelvo loca! ¡Amén! ¡Amén! ¿Y cómo se llama? Manny, Manny. Manny, Manny. Mi amor, Manny, te llama su nuevo tema. Para, la vi en el... ¿Eso no es en la plop? ¿Dónde se hace la plop? No sé bien, pero sí es rarísimo. Era un boliche de la plop. Claro, es en el... Ahí en... Álvarez Tomás. Álvarez Tomás. Mirá, ahí te hice el adelanto. Mirá. ¿Por qué no lo grabó en Zona Norte este video? ¿Por qué lo grabó en Zona Norte? No quiero opinar, chicos, pero veamos el video. No, no está todavía. Hay poquito, hay muy poquito. Se estrena el 21 de marzo, chicos. Adelanto, mirá con el... A ver. Manny. Claro que sí. Acá es donde dice... 21 de marzo es el lanzamiento del nuevo videoclip de Wanda Nara. Espero que sea mejor el de Brasil. ¿De Brasil? Sí, de Brasil. Digo, no da ni para clásico, no queda. El otro sí me gustó, porque fue una barbitch. Ese sí. Y la estética este también me parece que está mucho mejor que el de Brasil. No, el de Brasil es verdad bueno, chicos. No, no. Con la amiga mil barbitches. No, el barbitch tanta para mí. Con la amiga de Wanda. Yo igual, te juro, le digo a Wanda, hago chapó, hago chapó, porque no sabía hacer nada y de repente de rebolear la bombacha, porque fue así, ¿no? La bombacha. Con Maradona, sí. La bombacha, bueno. El calzoncillo de Maradona. Bueno, la bombacha y la suele el poncho, ella el calzoncillo. Bueno, mirá que bien que la hizo igual hago chapó, porque viva, mirá todo lo... Es mega millonaria. La vio. Así que yo, chicos, me voy a poner a cantar también y vamos a rebolear todo, la panza, el corpiño, todo lo que hacha y se hace todo, mi amor. Claro, lo que pasa es que ella empezó soltera. Viste que ella empezó soltera en el mundo del espectáculo y eso cambia la perspectiva de una mujer porque en este caso vos ya estabas de novia. Pero vos no estabas de novia, ¿no estabas con Marcelo ya? No, yo empecé soltera. Todo me lo hice solita con todo este cuerpito. Sí, pero con jugadores no saliste. No, alguna vez estuve con alguno, ¿qué tiene que ver? Con empresarios, que acabás que mi beta era empresarial y la de ella fue en la futbolística. ¿Jugadores conocidos? Una sola vez con uno, me acuerdo que se llamaba Domínguez, creo que no sé si era de tele. ¿Sebastián? No me acuerdo, yo era muy chica, yo no salía con mis amigos. Era un chico Domínguez. Es el esposo de una amiga. Bueno, nada. Bueno, pasamos una... Hay una familia que está entrelando. Yo me dio miedo. Buen momento. ¿Con qué la pasaste mejor? Muy buen momento. ¿Con Echari o con Domínguez? Con Echari, por favor. Por favor. Bueno, vamos a continuar después con las anécdotas de María Eugenia, pero igual te quiero preguntar porque empresarios, como me decías, varios. No, bueno, en mi caso... Porque a veces es preferible, el jugador para mí es mucho más honesto, digo, en ese caso. Se casa, el empresario es más escondedor. Sí, después te engañan como el aventor. Sí, pero mi ácima es que les fue. Son cosas complicadas. Sí, sí, sí. Bueno, pero después vamos a continuar con eso. Ahora ya tengo mi primer invitado del día, Julián Weich. Lo tengo conectado por Zoom, que vuelve al teatro. Un aplauso para Julián. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué decís? Muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, el teatro, tu primer amor. No sé si será lo primero que hiciste, seguramente sí, o fue Pelito. ¿Qué fue? No, no. Primer amor siempre fui actor y después me dediqué a conducir. Así que, de alguna manera, es el primer amor. Pero bueno, cuando yo estuve conduciendo por mi manera de conducir, tampoco dejé de actuar. Era como que mi estilo de conducción tenía más que ver con la actuación que con la formalidad de un conductor. Pero sí, volví al teatro, al Teatro Regina, haciendo Vendorio a la Carta. Muy contentos nosotros, la gente. Buena crítica, buena afluencia de público. Así que estamos felices. ¿Y qué sucedió? Porque la verdad que durante mucho tiempo dejaste, lo dejaste de lado y te dedicaste 100% a la conducción, ¿qué cambió en este último tiempo? No, cambió que tuve una oferta de actuación. ¿Aantes no tenías? No es que yo rechazaba los proyectos, no tenía ninguna convocatoria como actor. Ah, mirá vos. Por ahí, porque la gente te ve como conductor o los productores dicen, Julián conduce, no va a querer actuar o no me interesa actuar o ni es actor, no sé, lo que se imaginan los productores. Pero me llegó este libro, leí, me gustó, dice, lo quiero hacer. Claro, y sobre todo en el momento que está pasando la cultura en nuestro país que ya no se hacen ficciones, que cada vez hay menos proyectos para los actores y se está viviendo un momento complicado, ¿cómo lo ves? Sí, yo me la pasé tres años haciendo Vivo para vos con Carolina Papaya. Hermoso programa, me encantaba. Donde invitábamos a los actores, los conocíamos, charlábamos y promocionábamos sus obras de teatro y finalmente yo terminé del lado de la obra de teatro porque el programa de televisión terminó y yo quedé del lado de los actores promocionando la obra de teatro. La gente perdió el vínculo que tenía con los actores que hacían comedia en televisión que estábamos repletos de comedias durante muchos años y ocupaban las comedias una parte del día de la gente porque a la gente le gustaba, la disfrutaba, tenían mucho rating pero hace muchos años que la ficción está desapareciendo de la televisión entonces la gente busca el contacto con el actor a través del teatro por eso hay tantas obras de teatro en Buenos Aires y en el país porque también hay giras y la gente va a verlos porque quiere ver a sus actores quiere ver sus afectos me parece que pasa algo así es mi opinión y también es un nicho que hoy por hoy es una trinchera me parece es que el teatro mirá ponenle que yo estoy solo como un hongo me voy a un teatro me voy a una esquina o me voy arriba de un colectivo y hago teatro o sea no te hace falta mucho para hacer teatro obviamente después están las producciones están los elencos están la escenografía el sonido o sea podés hacer desde un muy personal en una esquina hasta decir Boussoleil no tenés límite pero me parece que es la herramienta que tienen los actores para sostenerse y para hacer lo que les gusta hacer Pablo Alarcón hacía teatro en la plaza de Recoleta el año pasado yo hice mimo en la calle muchos años o sea hacía desde en la calle recepciones de casamientos fiesta de 15 no tenía problema hacía lo que pintaba claro así que me parece que es un recurso para los actores de tratar de hacer lo que les gusta y de tratar de salir adelante claro y de sostenerlo el momento de actualidad que estamos viviendo ¿viste lo que sucedió ayer con lo del Inca con lo del cine de Gaumont? sí es fuerte mirá yo creo que todo el mundo tiene que reclamar lo que cree que es justo lo que cree que necesita para salir adelante no tengo una opinión formada para decirte tiene que cerrar tiene que estar abierto yo creo que todo tiene un punto intermedio siempre no estoy tan de acuerdo con existe o no existe está o no está me parece que hay puntos intermedios a los que se puede llegar a un acuerdo pero para la sociedad no hablo de lo político solamente sino que que la sociedad quede conforme con las decisiones que se toman últimamente no está pasando últimamente hablo de 20 años para atrás las decisiones que se toman es como que siempre son para una mitad siempre queda una mitad contenta y una mitad que está en desacuerdo y no sirve para los fanáticos claro sí sobre todo porque a mí me parece que hay algo digo el Inca funciona digo la verdad que lo que sucede con nuestro cine con la cultura lo necesario que es para todos y todas y la verdad que ver esto que está sucediendo digo lo de Telan y me parece que como vos decís digo todo se puede discutir podemos ver de qué manera pero no así digo cortarlo de cuajo sacarlo eliminarlo me parece que es difícil y verlo aquí tantos compañeros si vos me decís mirá es la solución a nuestro problema lo cierro yo claro yo me encuentro del lado de adentro y lo encierro pero nadie te garantiza que se cierre sea el Inca el Gamón o lo que se cierre que es la solución claro es lo que decía un poco Esbaraglia que estaba ahí esta cosa de que no van a solucionar la pobreza dejando de producir películas aparte porque se financia solo se autogestiona encima eso es lo sorpresivo la mayoría de la gente también no tiene la información correcta siempre decimos que todas las empresas del Estado dan pérdida pero no tenemos la información correcta no vemos los números pasan los balances entonces me parece que también depende de qué información escuche uno te pone de un lado del otro a vos se te puso como en un lado porque habías hecho una entrevista con Maite si no me equivoco en La Nación donde bueno fuiste titular porque estabas como un poco a favor de de bueno de que se sacaran estos fondos al Inca querés explicarlo mejor pero no es que estaba a favor sino que estaba hablando de las prioridades claro si vos me decís que la actividad hoy un chico coma y voy a estar del lado del chico no lo dudo claro así sea mi película mi buena de teatro lo que sea si vos me decís mirá vamos a levantarme el hoyo a la carta porque así van a comer los chicos del mundo la levanto yo también no me voy a poner a pelear por eso como yo colaboro con UNICEF hace 31 años claro si si vos no no sos una persona un paracaidista sobre este tema claro no es que un día se me ocurre hablar de los niños porque alguien me puede decir y que los animales no tienen derecho bueno cada uno defiende lo que quiere obviamente que todos tenemos derecho a reclamar y a tomar una postura frente a algún problema pero defendiendo los derechos del niño hace 31 años y viendo los valores de las encuestas que cada vez hay más chicos bajo la línea de pobreza que cada vez hay más chicos que abandonan la escuela que cada vez hay más chicos que van a la escuela y no entienden lo que estudian claro digo no me sirven de la cultura nada más no me alcanzo necesito otra cosa para esos chicos es que contra el hambre de un niño no hay no hay que competir no que puede competir contra el hambre de una criatura absolutamente nada lo que pasa que como bien decíamos y explicamos este recorta la cultura no soluciona eso y ni siquiera la cultura utiliza fondos le saca fondos a las criaturas para darle de comer me parece que hay otras cosas más importantes que no se discuten o que no se debaten como cuando se le perdonan deudas impositivas a empresarios en este caso como el de mercado libre ¿entendés? entonces eso sí podría ser comida para los niños y sin embargo no se hace y no se discute eso me parece mucho más preocupante a mí que quisieran cortar que quieran cortar la cultura ¿entendés? digo que se perdone la crisis que estamos atravesando te entiendo y estoy de acuerdo en muchas cosas la crisis que estamos atravesando no es una crisis económica de los últimos años es una crisis de valores de hace décadas sí porque yo siempre digo que un chico que está educado a la hora de buscar trabajo así tenga que terminar pidiendo en la calle porque le fue mal va a estar educado claro y no te va a querer arrebatar la plata o amenazar o te va a dar miedo encontrárselo en la calle tal cual yo lo tengo que me contestó un chico que vende medias en la calle y el tipo re piola re educado me dice yo me hice mi mercado pago tengo colgado mi código QR compro las medias en la salada las vendo por la calle donde me dejan entrar entro donde no me dejan entrar no entro y esta semana me voy con mi mujer y mis dos hijos de vacaciones en Mar del Plata un pibe que vendía medias en la calle sí, sí, sí pero fue una persona educada que está haciendo lo que puede para hacer adelante ahora si no tenés educación no se te ocurre vender medias no se te ocurre colgarte un mercado pago no se te ocurre decir donde no me dejan entrar no entro porque el que no está educado entra igual y genera más tiempo pero es que lamentablemente también digo nosotros más o menos tenemos la misma edad Julián desde el comienzo de la democracia que estamos los maestros están mal pagos yo desde que soy chica escucho que los maestros están mal pagos que los jubilados están mal pagos entonces esto es una deuda que tiene la democracia en sí entonces partiendo de esa base los médicos están mal pagos los enfermeros están mal pagos los policías están mal pagos entonces digo hay un montón de situaciones y de cosas que tienen que ver con eso que tienen que ver con que son 40 años que lamentablemente pasan los gobiernos no lo solicitó ninguno de ningún color claro por eso entonces ¿cómo podemos pretender? ¿cómo? el problema es que nos acostumbramos claro pensás que somos el único país del mundo creo si me equivoco que no admite hincha hinchas contrarios del otro equipo en las canchas y nos acostumbramos claro es verdad es una locura es una locura es como que yo diga ahora bueno vamos a hacer cine pero solo para que vayan hombres las mujeres van a tener otra sala digo va para atrás digo no no está mal es que vos diste el punto que es la educación creo que somos muy brutos como sociedad nos falta muchísima educación muchísima y lo que estaba pensando recién es ¿crees que a los actores y a las actrices se les apunta más que al resto? porque por ahí un grupo de gente los ve como egoístas como que solo piensan en este caso bueno estábamos hablando de lo que pasó ayer en el Gomont el Inca recién ¿por qué crees que están como tan en la trinchera y tan con el ojo en la mira puestos los actores y no otra gente? porque yo lo veo así porque son visibles nada más que por eso es por eso es tanto la atención no tiene que ver con las personas tiene que ver con la visibilidad fíjate la cantidad de gente que quiere hacer un reclamo de justicia por lo que sea termina o en un noticiero o haciendo viralizar la noticia a mi me escriben todo el tiempo viralizar ayudame a que esto sepa porque no es noticia porque quiero que en mi caso se trate el que sea el tema de los actores es que no necesitan eso porque son conocidos tenés razón Julián toda la razón del mundo por eso la polémica del presidente con Lali y no con un vecino que no tiene para comer y por eso visibilizan a Esbaraglia a Guillermo Oero a Guillermo Fénico a todos los directores y actores que estuvieron en Egomón y la gente en su casa no tiene derecho a que nadie lo escuche es tal cual ¿cómo te cae mi ley Julián? digo ¿te gusta su cuestión? no soy de ningún partido político nunca milité en ningún partido político el hecho de ser UNICEF hace que yo tenga que ser así lo cual me viene bárbaro porque UNICEF es un parcerario trabaja con el Estado y no compite con el Estado ni tampoco se vincula desde un lugar político sí político pero es un parcerario quiero decir claro entonces yo nunca me involucré en la política trabajé en todos los canales nunca tuve problema en ningún lado nunca opiné no me gusta opinar de cosas que me generen un boomerang y que me agredan la verdad que me hace más claro hace 30 años que formás parte de UNICEF 31 31 años y la verdad que cada vez el hambre crece más porque cada vez los niños tienen más necesidades la preocupación me imagino porque digo hoy a cualquier persona que trabajamos digo vas al supermercado y claramente digo cuesta un montón todo me imagino lo que debe ser para esas personas que conocemos un montón que no pueden llegar que no pueden darle de comer a sus hijos lo difícil que debe ser esa situación y ver yo que hice gira por todo el país y vi en las condiciones que viven muchas personas están eso sí que digo yo no puedo creer como hay hay políticos que no tienen corazón yo propongo cuando hablo tanto de valores y de educación sabés por qué lo digo más allá de estar convencido obviamente porque la educación se hereda si vos fuiste al secundario vas a hacer todo lo posible para que tus hijos vayan al secundario si vos hiciste un terciario vas a hacer todo lo posible para que tus hijos hagan un terciario ahora si vos no lo hiciste cuando tu hijo abandone el secundario para vos bueno yo también lo abandoné que venga a laburar que no estudie más y el problema no es que deja de aprender matemática física química lo que sea el problema es que un niño un chico que deja la secundaria deja de permanecer de pertenecer a su edad a sus vínculos a tener una educación en valores también porque no alcanza con la educación del hogar antes era al revés la escuela era como un complemento a la educación del hogar hoy no es así porque hoy los hogares son disfuncionales hay violencia hay drogas hay mamá preso papá preso o sea en una habitación viven 20 o sea el hogar que uno se imagina hablando acá no es el hogar nuestro hay hogares que son muy disfuncionales y hacen mucho daño a la infancia los chicos hoy están mejor en una escuela que en su casa porque la gente está pegando a comer tienen mejores baños tienen un buen trato encima les dan una educación formal o sea tiene un contexto que debería ser más tiempo del que es y no pasa por eso digo que la educación es tan importante porque la educación no es solamente matemática física y química es educación en valores es pedir permiso para ir al baño es pedir permiso para hablar es respetar a tus padres respetar a los adultos digo hay muchas cosas que hay en la escuela que no pasan que también se fue deteriorando todo eso tal cual por eso es necesario que los maestros estén bien pagos la verdad que hermoso este final Julián te agradezco un placer hablar con vos decime por favor las fechas las funciones el chivo que es lo más importante porque la gente tiene que volver al teatro tiene que ir a ver una temporada de invierno tremenda con una cartelera viernes y sábados teatro Regina funciones 22.30 los viernes y 22.30 los sábados las entradas las pueden sacar por Platea.net es humor negro estamos con Nico Maike Celeste Campos Alejandra Masclu y Fabián Arenillas dirección de Gaby Villalba y de Diego Reijol muy contentos Celeste Campos es una genia Celeste es lo más de lo más de lo más super graciosa salimos arriba salimos a saludar a la gente en la calle después de la obra porque nos van a agradecer que se tomen la molestia de venir al teatro así que estamos muy contentos me encanta de paso pueden conocer la casa del teatro también que está ahí nomás también colaboren con la casa del teatro a la feria obviamente viste lo que es impresionante que está ahí Olguita están todos trabajando hoy vendiendo muchísimo así que te agradezco Julián un placer hablar con vos besos y muchas gracias qué lindo poder hablar con Julián Weiss me gusta jugar al teatro un gran comediante un gran comediante un conductor también tremendo alguien que está comprometido con la realidad es súper importante lo de la casa de Julián sí, sí, tal cual con muchos años con muchos años con los EF, claro sí, muchísimo vamos a decime cómo está la temperatura Berito en la ciudad de Buenos Aires 27 grados con 7 décimas Flor me encanta te voy a decir algo muy importante Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos cabeceadores naturales si van a cabecear cabecea en la almohada Melatol Plus lo natural es dormir bien te presentamos a los cabeceadores para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días Melatol Plus lo natural es dormir bien siempre lo natural es dormir bien querés lucir un pelo con más fuerza más volumen y crecimiento tenés que probar Megasistin Blocker con su exclusiva fórmula que te ayuda a disminuir la caída del cabello Megasistin Blocker mira se quiebra y se cae todo el tiempo los cambios hormonales el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello nuevo Megasistin Blocker con el existin y cucurbita ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída Megasistin salud desde el interior salud desde el interior bueno vamos a meternos con ese tema ese bombazo que trajo ayer que tiene que ver con esta nueva denuncia para Nicole Neumann cronología de una separación que no termina nunca mirá que le reclama Cubero a Nicole Neumann en esta oportunidad una cuota alimentaria para Indiana deberíamos estar celebrando que es un tipo responsable que tiene a su cuidado a una hija que la tiene el 100% y con las otras dos siempre se ocupó el 50% el gasto es de un millón mensual ese millón por mes lo paga Cubero claro si se dicen muchas mentiras y yo no tengo por qué estar aclarando mentiras ni haciéndome cargo de la mierda de otras personas Fabián se habló mucho de vos cuando quedaste desvinculado de Vélez si y también por el tema de la cuota alimentaria el acuerdo que tenían con Nicole si es cierto de todo eso no no eso está todo encaminado está todo encaminado se había hablado mucho de la relación con tu hija sobre todo con su madre cómo están con ese tema es un tema privado que prefiero no hablarlo molesta cuando a veces se pasan algunos límites porque bueno todo invento todo prejuicio toda especulación vende pero bueno ya cuando ese vender traspasa cualquier tipo de límite y uno va por cualquier cosa me molesta y obviamente hay que ponerle un freno si dijo que se dijeron muchas mentiras es que también hay algunas verdades nosotros tenemos como una prohibición tengo entendido de que no podemos hablar ni decir nada y yo por supuesto la respeto por eso no salgo hablar de la madre ni bueno la pareja no creo que tenga ninguna prohibición pero no no me interesa meterme ahí ¿y Fabián está tranquilo con la otra parte con Ursera? no tengo idea pero acá los responsables te hablo como madre es el padre y la madre simple ¿y acá hubo algún caso de maltrato contra Indiana? no tengo idea no tengo idea no me voy a meter en eso es lo que se dice digo para desmentirlo pero eso lo tiene que decir él tiene que salir a aclarar la situación es muy simple no, no dije nada sí dije y se termina ahí es muy simple el abogado Roberto Castillo abogado de Fabián Cubero va a presentar una demanda por violencia psicológica de Nicole Neumann hacia Indiana Cubero esto obviamente enciende el conflicto a pesar del casamiento a pesar de este acercamiento a pesar de ser dama de honor hay algo que está sucediendo en esta familia que en este caso si bien ya hubo un intento de denuncia ¿te acordás? lo del año pasado con esa doctora que al final finalmente fue desvinculada en este caso digo vuelve a aparecer la violencia esto es nuevo es último momento confirmada esta demanda es nuevo y es fuerte violencia psicológica le damos la bienvenida a Lorena Tafarel abogada de familia para poder hablar y esclarecer un poco si bien no vas a hablar puntualmente del tema de Nicole pero vamos a tratar de comprender que es lo que sucede con esta familia ¿podés contarme por favor Guido que es lo que sucedió después de la bomba que tiraste ayer de esta nueva denuncia que la verdad levantó todo el mundo? es así Flor al toque me escribió Nicole Neumann yo le pregunté a Nicole porque obviamente fui a la fuente Nicole lo que me dice porque ella no puede hablar hay que decir que ella no puede hablar por una orden expresa de la jueza tanto Nicole como Cubero no pueden hablar por eso tampoco ayer Fabián Cubero pudo confirmar esto aunque ya era un subtexto que sí porque si no sucede lo negas rotundamente el tema es que Nicole me dice lo mismo que el año pasado ya no sabe qué hacer para sacarle plata me habla de despecho y me dice que ella no puede hablar del tema ¿Pero quién hace la denuncia? La denuncia la hace Cubero con Roberto Castillo ¿A Cubero? ¿A Nicole? A Nicole por violencia psicológica yo pensé que era al revés de Indiana me dice por eso no puedo hablar del tema y acá es el punto que es lo que ayer decíamos Flor primero que pague lo que debe hace cuatro años y demás y que deje en paz a sus hijas yo después a partir de esto de esta declaración de Nicole fui a otra fuente que es parte del entorno de Nicole y me cuentan que obviamente que esta demanda no es nueva ellos no sabían que el abogado Castillo iba a iniciar esto por violencia psicológica pensaron que ya con lo que había pasado el año pasado y con que la jueza desestimó esa denuncia porque eso hay que decir la grabación la grabación por las pruebas que habían llevado supuestamente no había pruebas suficientes para iniciar nada no había elementos y la jueza que dijo esto no al lugar lo desestimó esa denuncia obviamente a partir de ahí igualmente entre las otras demandas que hay fueron a la justicia porque hay pruebas a ver violencia económica que es la primera que tiene que ver obviamente con la cuota alimentaria el tema de la casa el departamento no sé si una casa es un departamento pero bueno sale 50 mil dólares que es lo que es un departamento claro acá lo que surge es que son denuncias cruzadas si porque Nicole lo denunció a él y él denuncia a la madre que es bastante todo perdón ¿cuánto hace que estamos escuchando? y acá me dice perdón ¿puedo terminar esto Cari? porque está bueno esto acá lo que me dice esta persona es que las nenas se tuvieron que exponer entre el juzgado ante la jueza y un equipo de abogados a relatar y contaron toda la situación ¿se le hicieron una cámara géser a las chicas? contaron toda la situación y a partir de ese encuentro de las nenas que fueron las tres desestimaron el intento de él y lo sacaron volando después me dice ¿qué sería el intento de el paro? el intento de denunciar por la violencia a mí lo que me dice esta persona que es alguien que conoce mucho a Nicol Neumann creo Cari que vos también hablaste con esta persona con la misma porque hoy comparamos con Cari la información y es muy parecida que lo que Cubero no puede soportar y esto lo dice la gente que está con Nicol es que está feliz embarazada y que no pudo superar el matrimonio que esto es sistemático desde el día uno es sistemático del día uno que se separaron hasta hoy y por otro lado me parece demasiado básico este argumento es como decir me tienen envidia y acá estamos hablando de familia estamos hablando de dos personas que no pueden llegar a un acuerdo de una chica de 15 años claro porque me parece que lo vivimos constantemente y todo el tiempo analizamos lo mismo hay tres personas tres niñas que son menores de edad que lamentablemente se encuentran en el medio de una situación de un enojo de dos adultos y que esto todo se ventila porque todo esto esta denuncia que supuestamente le está haciendo el padre le voy a preguntar a Lorena la quiero meter aguardamos ponemos un punto acá y vas a continuar con la información pero cuando sucede esto en general en los matrimonios que no se puede llegar a un acuerdo porque esto son denuncias cruzadas si antiguamente los procesos judiciales de familia se enfocaban en los adultos desde hace un tiempo para esta parte se enfoca en los niños se focalizan en los niños hay una figura que yo considero desde mi experiencia que es excelente que es la del abogado del niño cuando los padres se pelean mucho y tienen intereses contrapuestos porque bueno evidentemente ya su vida juntos no continuó por alguna razón porque no tienen los mismos intereses esta figura es conveniente que intervengan en el proceso judicial y que la contrata perdón es excelente pregunta eso es un tema de conflicto siempre porque no lo pueden contratar los padres porque si los padres pagaran los honorarios del abogado del niño que tiene que representar los intereses del niño ya estaríamos en un problema lo designa la jueza de oficio o lo puede pedir directamente el menor como hay conflicto de intereses si alguno de los progenitores tiene que pagar el abogado se logró un acuerdo con el colegio público de abogados de la ciudad de Buenos Aires y con el colegio público de la provincia de Buenos Aires para que haya abogado del niño en esas instituciones cualquier niño que tenga criterio que tenga madurez psicológica madurez emocional puede acercarse y pedir un abogado y no tiene que tener plata no tiene que tener sus ahorros no tiene que romper la alcancía porque acá en este caso digo por lo que estamos viendo de lo que sucede con Indiana digo está utilizando la denuncia la hace el padre en nombre de la hija vendría a ser sí, claro también eso es como hay conflicto de interés se puede estar tomado de ese lugar también es una cuestión llamativa cuando se dan esas situaciones porque recordemos que por lo menos en mis casos el alimentante siempre paga los alimentos en la moneda que percibe su sueldo su ganancia y si estamos hablando de un alimentante de un papá o de una mamá que ganen dólares la cuota alimentaria cuando uno de los hijos va a vivir a la casa del otro progenitor se reduce eso es lo que no sucede en este caso pero no había pedido reducciones pero no eso es un dato para tenerlo en cuenta primero que eso es lo que está pasando porque hace un año y medio que Indiana tiene ya ahora 15 años que decide por ella que habla por ella nadie puede hablar por una chica de 15 hasta altura hay un montón de cosas Indiana acaba de hacer una campaña de ropa deportiva tiene el talento del modelaje de la mamá y el interés deportivo del papá y en eso es genial y ella decidió abrir su Instagram ella está subiendo lo que ella quiere subir ha subido estas fotos de esta producción donde la acompañaron Cubero y Mica estuvo muy contenida y feliz se la ve hermosísima y ahí le escribieron el papá y la mamá en ese Instagram cuando la felicita el papá le pone te amo pa y cuando le escribe la mamá no hay respuesta eso no es ni Cubero ni Nicole es Indiana y esto es lo que hay que entender acá lo que está priorizando el abogado Roberto Castillo no sé si hay abogado menor pero que no sea público no significa que eso no suceda en privado es a la criatura el año pasado cuando fue la declaración de la justicia y puedo preguntar una cosa Laura le quiero preguntar a vos y a la doctora en este caso estamos hablando Cubero e Indiana al ser de 15 años ya es una chica grande entonces ¿puede los hijos preguntar agarrar al padre y decir basta de pelea basta de juicio para agarrar los dos justamente en estos tribunales de Tigre donde suceden estas cosas una jueza citó a un menor en el medio de una conflictiva donde justamente una de las menores era modelo y la mamá hacía publicidad y percibía cuantía dineraria por ello cuando la jueza entrevistó a la menor dijo ¿qué es lo que vos querés para vos? que mi papá y mi mamá se dejen de pelear y eso es lo que sucede en el 99,9% de los casos los chicos no quieren conflicto y aparte voy a agregar una sola cosa más si alguno de los letrados estaría protegiendo a la menor esta denuncia no se hubiese dado a luz tiene una abogada Indiana quiero contar esto porque no se sabe no sé si lo saben tiene una abogada que le puso el juzgado por eso te digo también lo quiero confirmar a esto porque a partir de lo que sucedió en el año pasado la justicia la jueza le designó una abogada a Indiana con total cordura y criterio se debe haber hecho eso ¿y qué puede hacer esa menor con ese abogado? porque a ver estamos frente a una demanda que está haciendo el padre de la criatura a la madre supuestamente por violencia psicológica pero eso no lo tendría que accionar entonces si ella tiene un representante legal su representante legal y no el padre no, no cualquiera de los padres puede denunciar cualquier situación donde considera que su hijo está en riesgo puede estar en riesgo psicológico en riesgo emocional o en riesgo físico eso inclusive los familiares el colegio la ley es clara respecto a eso el abogado del niño lo que hace es representar al niño y los intereses del niño independientemente de los intereses del padre ahora si esta menor ya está trabajando o cualquier menor hay un conflicto ahí con lo que percibe la menor y quién lo administra quién dispone de eso Lorena son muchas cosas que se juegan en esta conflictiva febrera acá es un tema de chats y de mensajes acá es un tema que el año pasado esto es lo que quería explicar con la doctora el año pasado ¿por qué se desestimó la causa? la justicia cuando llegó toda una denuncia que había aceptado Indiana y lo demás la justicia la desestimó como que no tenía ningún valor seguramente lo que hizo ahora Castillo es sumar pruebas entonces han sumado chats y audios no vamos a reproducir ningún mensaje entre padre entre madre e hija pero es esto lo que ahora llega a la justicia igual Laura Nicole tiene relación con su hija Nicole ve a su hija digo esto sucede no es que no sucede porque también estamos diciendo que Nicole está alejada y no está alejada más allá de ese comentario en Instagram que no sé por qué fue es público la nena lo sabrá lo que la justicia le pidió a Cubero es que haga terapia terapia coparental de coparentalidad sí de coparentalidad eso incluye a los dos padres sí bueno Nicole ya lo hacía ¿qué significa? la terapia de coparentalidad es aquella donde los padres tratan de acordar obviamente como hay mucho conflicto al principio es muy difícil pero se van logrando pequeños acuerdos en función del beneficio de los menores de los hijos sobre la crianza y el cuidado de los hijos en común bueno a partir de ahí es exclusivamente por eso muchas veces los juzgados lo ordenan de oficio ¿con quién lo hacen eso? se puede designar la intervención del cuerpo interdisciplinario para este caso que es en la provincia de Buenos Aires se pueden designar psicólogos particulares fundaciones ONG lo importante de esto es que los honorarios que se tengan que abonar por esa terapia de coparentalidad y en mi experiencia siempre fue productiva siempre lo importante es que los honorarios de los profesionales lo abonen las dos partes en partes iguales porque si yo pongo mi psicólogo para hacer terapia de coparentalidad y le pago mis honorarios hay cierta tendencia acá lo que pasa también Lorena perdón Laurita y ahora te dejo es también los tiempos de la justicia porque acá estamos hablando de cosas hace más de dos años y estamos siempre con la misma que es él pide una cosa ella pide otra y siempre hay como un gris y los chicos crecen la dilatación de los procesos en familia generalmente tienen que ver con las partes no con la justicia porque la justicia porque la justicia toma medidas inmediatas o sea si un menor estuviera en riesgo real estuviera en riesgo real cuando está el cuidado de alguno de los padres ya habría una medida cautelar de prohibición de acercamiento de prohibición de contacto de impedimento de llamados de contacto por redes sociales la justicia la justicia en este caso pidió que se revincule eso es inmediato perdón pero también una cosita quiero decir también hemos visto que han hecho revinculación con abusadores con padres abusadores con padres violentos bueno nada es perfecto la justicia cuando decimos la justicia rápidamente también la justicia ha hecho horrores con los menores nada es perfecto y seguramente tenemos que aprender y seguramente muchísimas cosas para mejorar como en todos los ámbitos pero que se toman medidas cautelares medidas de emergencia que se fijan y establecen cuando hay un menor en riesgo como de la misma manera que se fija una cuota alimentaria provisoria cuando hay violencia económica de parte de la alimentante entonces quiere decir doctora que la denuncia de Cubero entonces de violencia psicológica entonces es o sea la justicia se hubiera considerado lo hubiera denunciado a la justicia hubiera hubiera tomado alguna medida la justicia si hubiera algún riesgo es que por eso se pidieron pericias psicológicas a partir de esto y también sin información se pidieron pericias psicológicas de Cubero con mucho criterio la jueza entonces debe ordenar pericias a todos bueno entonces a partir de esas pericias psicológicas no ve a su madre desde el casamiento quien te diga lo que te diga pero hablamos sola Laura con tu verdad es una fuente no son Cari es información Cari es información ella tiene información cada uno tiene la suya digo claro no desacreditemos al compañero ella tiene información vos Guido tenés una vos tenés la tuya por favor porque si no construimos entre todos la mentira claro tal cual acá cada uno aporta lo que tiene lo que pasa es que hay dos versiones Lau te explico vamos a decir en este caso siempre nos operan para un lado o para el otro los dos operan eso lo hemos dicho siempre lo que quiero decir porque si no a ver también no tenemos ninguno de los dos la verdad está de un lado que te dice que la ven que ella la ve de hecho hubo una foto hace poco no hace mucho ahora un mes dos con la madre y de otro dicen que no hay que tomar ninguno tiene la verdad a mi me preocupa indiana las puntas de indiana son su instagram personal donde no saluda la madre y la decisión de cambiar de colegio la madre Nicole fue a la escuela porque como es menor tuvo que dar el permiso pero la decisión de no ir al colegio donde van sus hermanas es que acá me parece que hay algo que queda hay algo que queda en evidencia que es desde el momento aguardame un segundo desde el momento que empezamos a hablar de esta situación familiar que lamentablemente exponen ellos porque se expone por una situación por una foto por algo que ellos hacen pública lamentablemente empezamos a ver esta novela y capítulos que uno trata de la verdad que uno no vive con estas personas no vive ni con Cubero ni vive con Nicole entonces vamos viendo y vamos uniendo diferentes las piezas claro de esta historia que la verdad que solamente ellos conocen pero claramente acá hay algo que desde el principio se dijo acá en este programa que tiene que ver con que indiana estaba distanciada de su madre al principio lo negaron y que fue verdad y después fue verdad entonces a partir de esa mentira y a partir de muchas situaciones que se dieron digo hoy empiezan a suceder un montón de cosas que van en línea con lo que pasó en aquel momento entonces obviamente es un adolescente todos los que somos madres o padres aguardamos un segundo de María Eugenia somos padres y madres de adolescentes sabemos que es difícil es una etapa difícil de la crianza a mí lo que siempre me pasa cada vez que hablamos con casos de familia y ayer lo hablábamos con Daniel Osvaldo y hablaba Jimena Barón con el posteo que hizo nadie piensa en los hijos siento que nadie piensa en los menores nadie piensa en las infancias porque acá se está exponiendo una situación que lamentablemente todos porque supuestamente buscan el bienestar de sus hijos y al exponer estas cosas no siento que estén cuidando absolutamente nada a los hijos dígame Lorena que lamentablemente es tal cual vos lo decís la adolescencia de los hijos es muy difícil es muy conflictiva respecto a lo que comentaba Laura del colegio en los juzgados de familia se escucha el deseo de los menores se escucha por suerte se le da mucha prioridad a eso porque la justicia ya sabe cuando llega un conflicto ya sabe que en realidad los que se están peleando son los padres y lamentablemente los hijos perciben este estrés de la conflictiva adulta bueno es lo que siente Nicol ahora quiero preguntarle a Karina algo porque Nicol siente que es un ataque constante y desprestigiar su imagen como madre eso es lo que ella siente y lo siente de verdad es algo que de verdad ella siente como que hay un ataque a desprestigiar su maternidad todo el tiempo yo tengo un grupo de amigos que son amigos de ella que escuetamente obviamente porque si un amigo te quiere bien no te va a contar al detalle de lo que le pasa menos en este caso una persona súper famosa y expuesta lo que le quería decir a Laura es que la escuela donde ella decide cambiarse Indiana es justamente la escuela donde fue Nicol y Yeye eso es algo lindo digo que tu hija elija ir a la escuela donde vos regresaste ella se cambió porque es donde va el hermano y es porque les queda mejor porque no viven con Nicol van al Anderson entonces cuando hay que llevar a los chicos a la escuela a la mañana conviene que lleven a los chicos a la misma escuela donde va su hermanito entonces se cambió por un tema y además porque no quiere ir a la escuela de sus hermanas porque es donde hubo muchas historias con Nicol bueno sí porque hizo cambiar de compañía es verdad hay motivo acá elige Indiana chicos dejemos de fantasear es una chica de 15 años nadie fantasea nadie fantasea la u nadie sigue la profesión de la madre a ver si la analizamos sigue la profesión de la madre o sea ayer lo dijo me encantó lo que dijo Nazarena Vélez ella pasó con su hijo el chino dos años donde el chico no le hablaba porque no le gustó que ella le puso límites y esto puede ser que le esté pasando a Nicol también y después que en unos años estemos hablando de que Indiana se puede vivir con Nicol lo que no pueden hacer los padres es potenciar las diferencias que un adolescente tenga con uno u otro los progenitores eso es lo que está mal y eso es donde está puesto el foco ahora pero está mal que un padre vaya a la justicia y haga una denuncia por violencia psicológica si su hija si poner límites es una violencia psicológica está erradísimo porque poner límites pero la justicia eso lo va a saber también ahora lo que me parece que lo que tenemos que esperar es saber qué sucede con esta denuncia y qué es lo que dice la justicia qué decide porque una cosa es la violencia psicológica y otra cosa son los límites exagerando la otra parte yo creo que me parece que esto va a ser fundamental porque ya sucedió el año pasado y si ahora en este caso pasa lo mismo vamos a poder entender lo que sucede con Nicole vos te acordás lo que dijo Castillo acá sobre Nicole Norman ustedes se acuerdan que estuvo acá si se dijeron tantas cosas pero no me gustaría compartir con ustedes la nota que le hizo Alejandro de Lam ayer a Fayán Cubero y le decía lo siguiente mira Fabi querido bueno está embarazada Nicole ¿hay algún acercamiento? no me interesa ningún tipo de comentario que no sea sobre nosotros sobre mis nenas si querés sobre Lucas sobre Mica no tengo más nada que acotar de otra cosa te consultas porque Guido Zafora dijo que iniciarías una demanda mañana es un tema de Guido Zafora lo que quiera decir es periodista y es su trabajo así que diga lo que quiera ¿querés confirmarlo desconfirmarlo decir que no hay necesidad? de nada no comentás nada Santiago Posato mi compañero otro día habló con Niki y le dijo que si con esto del embarazo trataría de revincular todo y contestó ella yo lo intenté varias veces no tengo nada que responder sinceramente siento no sé vos me dirás veo tu deseo de que exista esa armonía de que exista esa templanza obviamente acomodando las cosas que hay que acomodar que vos tendrás tus derechos y Niki tendrás los suyos claramente ¿sentí que puede suceder eso Fabi? no tengo nada que comentar sinceramente pero ¿pero sentís que en algún momento se puede dar? es que la verdad que no tengo nada que comentar no tengo no sé son temas que no que no tengo nada ganas de hablar ok ¿no sensibiliza un poco que Nicole esté embarazada? en general no tengo nada que opinar sinceramente como persona te pregunto verte siempre verlos a ustedes así que siempre como que falta siempre cerrar la historia ¿tu deseo cuál es? en general te pregunto ¿tu deseo en general como persona alguien que labura de chico? como estoy disfrutando de mi pareja de Mika disfrutando de Luca de mis hijas y nada más que eso ¿sí? ok bueno eso decía Fabián Cubero ayer la verdad que no no termino de comprender lo que pasa en esta historia porque siempre pienso en esas criaturas es como decís vos en definitiva los que salen perjudicados son los chicos yo de alguna manera viví ciertas situaciones cuando estaba casada con mi ex marido ah porque tenía hijos él claro pero hay ciertas situaciones que están el padre la madre y después van creciendo y ellos salen perjudicados y si realmente esto le perjudica en la educación o cuando están en el colegio y bueno hay ciertos hablo igual en rangos generales de esta situación pero bueno quería decir eso igual yo entiendo a Cubero cuando dice es un tema de Guido Zafra no es un tema mío es un tema de abogados cuando llega la información acá que aparte los abogados son mediáticos son conocidos vienen a sentarse a hablar lo que pasa es que Cubero no te lo dijo el expectivo al contrario te lo dijo como avalándote lo que dice Guido Zafra yo lo entendí así yo no lo sentí despectivo pero al contrario siento que estaba hablando la información creo que vos no te vas a tirar a decir semejante por eso digo barbaridad claro es tremendo estamos hablando de una denuncia pero por eso digo me parece algo grave que una hija denuncie a la madre por violencia psicológica acá hay un comunicado de Nicole es grave hay un comunicado de Nicole Luma en Instagram a ver un último momento dicen que es dice quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas y comunicadores que no den por hechos y lo ponen entre comillas acusaciones que ya fueron desestimadas por la justicia o sea está hablando de lo que hablábamos del año pasado les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas ya que ni un magistrado ha prohibido que se hable de ellas ha prohibido que se hable de ellas y de la conflictiva y de todo mi núcleo familiar involucra prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente creo que se refiere a la otra parte incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal ante cada descalificación que he recibido de mi ex esposo o de las interpósitas personas que él utiliza me he defendido donde corresponde que es en los tribunales y creo que la historia de lo que subió en Instagram sigue es verdad es que tiene razón se la está tratando de mala madre y de maltratadora de ejercer violencia psicológica sobre su hija en esta tiene razón Nicole es un espanto de lo que se la está acusando a Nicole Leumann si no es así ¿cómo te sacas ese mote? porque aparte ¿sabés lo grave de esto? porque ni siquiera se presenta en la justicia la justicia bueno ve las evidencias y dice sí bueno vamos a tomar cartas en ese asunto nada como decía la doctora vamos a alejar a las niñas de esta loca eso es lo grave eso es lo grave de esta situación antes de ese comunicado estuvo posteando desde temprano a la mañana también en sus historias y es más que claro a quién va dirigido primero pone una foto donde hay una leyenda que dice tratar bien a las personas es mejor que publicar versículos bíblicos diarios que no practicas ese es uno de ellos otro bueno está en inglés a ver si lo tenemos ese es el que leíste recién después tiene otro que está en inglés lo digo lo digo en castellano les hago la traducción así brutamente dice si tú eres un padre de una niña de niñas pequeñas por favor recuerda esto la forma en que vos hablas y tratás a su madre es justamente lo que ellas van a esperar de un hombre como un hombre les habla y las trata el día de mañana por favor bueno asegúrate que digamos asegúrate que esto no suceda después hay otro más perdón no porque estuvo te dio fuerte son muy fuertes lo que publicó dice como un hombre trata a a sus hijos a la madre de sus hijos habla justamente refleja justamente lo que lo que es él ese es uno y después otro de ella caminando con los perros se ve la panza dice cuanto mejor te va más te quieren voltear pero cuando siempre actuaste desde el amor y el bien la vida te da muchas razones para sonreír ser resiliente y seguir andando ah y agradecer y por último una foto de un puente de un caminito con un puente dice puentes no murallas siempre solo para entendidos y evolucionados yo no puedo entender como pasaron tantos años y esta pareja sigue en conflicto Lorena quiero agregar que hay personas adultas que siguen hablando de lo traumático que fue la separación de sus padres de cuando tuvieron que ir a un juzgado a declarar hay clientes que me vienen a ver y me dicen yo me quiero separar pero no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé gente adulta con familias constituidas por otro lado cuando llega a la justicia una denuncia de de un menor lo primero que hace la justicia es evaluar si es el lenguaje propio del menor o si repite las palabras de alguno de los progenitores si en una entrevista el niño en una cámara GESEL en una pericia psicológica en una entrevista con el cuerpo interdisciplinario del juzgado de familia con el consejero de familia inclusive repite las mismas palabras que uno de los progenitores algo está mal le pasó a la hija de Andrés Boca Anaquiara cuando hacen el análisis psicológico decía eso decía que la niña estaba muy influenciada por la madre recién Lorena dio en el clavo porque ayer hablé con una persona que justamente me dijo esto porque también la que tiene abogada de niños es Alegra y Alegra contaba situaciones y que la justicia lo dio entendido como una manipulación para que se hable para que se hable mal de la madre en situaciones cotidianas como por ejemplo de que no la dejaban Alegra no Indiana Alegra ir a ecografías que le cambiaran los horarios para que no pueda asistir para que no pueda acompañar a la madre entonces los jueces yo te cuento esto y vos después Lore lo vas acomodando y después la jueza perdón ahí estimó que podía también Indiana pasar por un tipo de manipulación Esto lo quiero aclarar porque es importante y vos también diste en el clavo la interrupción en la comunicación de uno de los progenitores con sus hijos es un delito penal o sea ténganlo en cuenta cuando le digan no podés llamar a mamá no podés hablar con mamá no podés hablar con papá eso no se tiene que hacer y otra cuestión es la desobediencia de un mandato judicial si la justicia le dijo a las partes en este caso en otros que sabemos cuáles no hablen de la situación de los hijos de los menores esa es una desobediencia de una orden judicial y eso es un delito penal no hay que ir por la vida con tanta liviandad contando las cosas porque no sabemos el día de mañana qué van a querer ser los menores si van a querer que esto haya salido a la luz y estar de acuerdo si no lo van a querer ¿qué pasa cuando te dicen porque de verdad esto lo quiero decir cuando te dicen Nicole es una excelente madre Cubero es un excelente padre ¿qué pasa en el medio para que sucedan estas cosas en la justicia? terapia de coparentalidad ahí se resuelve todo los conflictos son de los adultos y los conflictos los mantienen porque a veces no digo que este sea el caso no estoy hablando de este caso a veces cuando una de las dos partes no supera la separación pelearse inconscientemente es una manera de seguir vinculado doctor yo voy a hacer una pregunta respecto y no quiero igual si fueran excelentes padres esto no se estaría charlando en televisión exactamente nada ninguna de última podrían pedir una terapia vincular para los menores con los padres y hablar de estas situaciones podrían pedir una entrevista con la psicopedagoga del colegio y hablar de estas situaciones o sea hay un montón de profesionales y de recursos para no llegar a la justicia de hecho cuando perdóname cuando uno inicia una demanda en un juzgado de familia sea por lo que sea antes de decidir nada la justicia hay una audiencia previa que es con el consejero de familia creo que el título lo dice todo es el consejero de familia ¿cómo pueden influenciar o si intervienen también en estas audiencias y no digo que sea el caso por favor las parejas de estos progenitores ¿no? porque son familias ensambladas digamos entonces bajo ese techo conviven los padres más las parejas desde la implementación del nuevo código civil que ya existía antes esta figura pero bueno ahora es como hay algo específico al respecto es la figura del progenitor afín que es el progenitor conviviente con uno de los dos padres como ya se entendió que tiene vínculo con el menor que participa de su vida cotidiana de la educación uno no lo puede dejar afuera de esta circunstancia que es la vida del menor el crecimiento la educación y su progresión influyan bien o influyan mal es una cuestión de cada uno así como hay buenos y malos padres vamos a ver qué sucede lo que creo es que siempre siempre tiene que primar el interés superior del niño y me alegro mucho que se haya tenido en cuenta la figura del abogado del niño es excelente bueno y ojalá eso suceda en este caso por el bien de las dos familias porque la verdad que venimos hablando de esto hace muchísimo tiempo y siempre hay diferentes informaciones posturas opiniones y vamos a ver qué sucede con esta nueva denuncia que me parece gravísima 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 pero como siempre decimos digo a mí particularmente me da muchísima pena que los menores están en el medio de esta batalla campal que tienen los padres y que no termina nunca porque no se hace cuánto que están más de 10 años están separados más de 10 años y no pueden llegar a un acuerdo y la verdad que es triste por las criaturas en este caso gracias Lorena a ustedes un placer siempre te siempre gusta la temperatura Berito en la ciudad de Buenos Aires 27 grados con 7 décimas flor está lindo 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 se acerca el fin estamos en viernes obviamente acariciando lo que va a ser el fin de semana sufrir de aftas o de llagas por heridas por un bracket probá oralzone max anestésico antibiótico local que alivia las lesiones de tu boca y lo mejor que tienes que no mancha oralzone max sufrir de aftas llagas o heridas por brackets oralzone max una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha oralzone max tu boca lo pide a gritos tu boca lo pide a gritos y para terminar con los ronquidos Verónica te leo te leo presentamos el nuevo sin roncar que ayuda a disminuir los ronquidos dejalo actuar 20 segundos en tu boca y listo sin roncar y bienvenida a la noche más tranquila nuevo sin roncar el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos sin roncar bienvenida a la noche más tranquila acá estamos seguimos si estoy un poco dolorida perdón por este día el nuevo Curflex tuvo en polvo el único con dos tipos de colágenos y la dosis diaria para favorecer la flexibilidad y resistencia en articulaciones y huesos Curflex mira Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta permitiendo una mayor absorción te presentamos el nuevo Curflex tuvo polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular si querés máxima eficacia para eliminar piojos cilindres andar seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos Zona Libre Kit elimina repele y evita el recontagio de piojos cilindres ya lo conoces el rojo los eliminas con una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo como siempre encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay hoy a la tarde con Karina historias reales que superan a las novelas hoy 1615 solo en América el sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable Villavicencio con gas rica por naturaleza del viernes al domingo en disco 50% de descuento en marcas de cervezas 35% de descuento en yogures y postres lácteos además skip diluible 4.589 pesos papel higienóloga simple 2.439 pesos y asado 5.499 pesos el kilo compre también online descubrí Excelente sin amoníaco de L'Oreal Paris nuestra primera coloración permanente sin amoníaco hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre mi pelo protegido del daño Excelente sin amoníaco de L'Oreal Paris lo valemos disculpa la Quilmes ¿cuánto la pagaste? lo que quería viste que el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere pará pero acá hay algo raro vos no sos uruguayo no me quemé elegí el precio en Quilmes.com.ar hola increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa chocotá 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 para empezar te vengo a presentar chocotá blanco y negro para preparar agarra un paquete vas a sorprenderte las nuevas chocotá para toda tu gente con nuevas recetas aquí están presentes chocotá blanco y negro seguro te entienden chocotá las chocotá en blanco y negro blanco y negro blanco y negro blanco y negro cicatrizar es más que cerrar heridas porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel el cambio que dejan en nosotros es imborrable y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida está Bepantol Regeneradora que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol sanar de adentro hacia afuera sabemos que dejar de fumar es durísimo todo el mundo te da consejos como prueba con hipnosis ¿por qué no meditas? deja y listo mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel que duplica tus chances de dejar de fumar avalado por la Asociación Argentina de Tabacología Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma nutrición y restauración Aveno significa pieles sensibles que buscan eficacia seguridad y respaldo médico Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas Aveno significa pieles sensibles que encuentran el alivio que necesitan Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa Aveno balance natural para pieles sensibles Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B y antioxidantes como la vitamina C E y el zinc un estudio clínico comprueba que estos ingredientes son parte de una fórmula que ayuda a la memoria y a la salud cognitiva de adultos mayores un paso más un paso más para seguir cuidando tu salud con Centrum Silver podés lograrlo activa en tu casa Personal Fibra activa 100 megas a 12.059 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por 3 meses activalo ahora es conexión total Personal Flow dolor de panza contá hasta 9 cólicos contá hasta 9 hinchazón contá hasta 9 presentamos Hepatalgina 9 hierbas sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos controlando efectivamente el dolor de panza los cólicos espasmos y la hinchazón abdominal relajando los músculos contraídos hay una nueva forma de aliviar tu panza es segura y de origen natural Hepatalgina 9 hierbas la nueva H2O es ideal para gesticular que no existe falso 9 ¿no sabes si es jugador de fútbol? otra cosa me di cuenta que soy falso contador no puede ser ¿eh? ¿vos querés? nueva H2O ahora sin gas perfecta para el gesticulador que llevamos dentro Poet te da un doble beneficio fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas Poet sentí tu casa descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa saber que existe Actron alivia ¿por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿o porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur lo bueno viene de adentro cabello hidratado y ligero demuéstralo el VIV hidra y alurónico ¿qué hay detrás del VIV? una tecnología exclusiva su fórmula con un yote ácido y alurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta cuatro veces más de hidratación hidra y alurónico de L'Oreal París nadie hidrata como el VIV lo valemos todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas pero no venimos preparados para cumplirlas cuando cortás lo que te hace bien depende de vos preparemos lo que nos hace bien Clay yo soy Juan mis amigos me dicen el último Juan bueno el último bueno el último bueno el último Buscapina es Buscapina y es dúo doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos te presentamos a los cabeceadores para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días Melatol Plus lo natural es dormir bien mira Lola Palusa en vivo por Flow lleva el festival a tu casa al bondi a donde quieras el escenario lo pones vos disfruta de todas las bandas los tres días cuatro canales entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte de nada viví la transmisión oficial de Lola Palusa Argentina solo por Flow usás prótesis dental parcial y pensás que la fijación no es importante desde la Confederación Odontológica de la República Argentina tenemos un consejo para vos las prótesis parciales crean micromovimientos laterales que afectan a tus dientes naturales y encías esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida por lo que recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental que ayuda a mejorar la fijación y comodidad es un consejo de Cora hola increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa un día estás en la playa y de repente pimba ya estás empezando el año de nuevo por suerte con el plan 300 mega de Telecentro arrancar el año es muy fácil pedilo ahora al 6380 0000 o en la web Telecentro conectando con vos vos generosa vos egoísta vos cocinando vos cocinada expertos en variedades igual que vos cerveza imperial Noche al dente esta noche a las 22 horas por América volvemos esto es 24 años 24 años y acá estamos acariciando el fin de semana Berito ¿qué vas a hacer mañana? mañana no sé tiene que salir con ese top que es divino tengo que salir con ese top seguro lo voy a subir después en mi breve porque no puedo creer lo que es ese look merece ser mostrado merece ser mostrado divino no tiene micrófono pero mirá me encanta ese top mirá lo que es ese top amo ese look me encanta que desfile para circular también esto o no paula paula scapino paula scapino paula scapino me encanta muy bien mira que fresca paula scapino atrevida amén me encanta esa cintura divina me encanta divina genial paula scapino me encanta ella es mi Nelly 30 es mi Nelly 30 me gusta me gusta cuando se mezcla el gin con el grillo se queda siempre es atemporal bueno vamos a hablar de todo un poco me quedó el otro día una pregunta porque Tamara Petinato habló de vos Laura que dijo porque tiene pocos problemas en su vida que envidias a las lindas que envidias a las lindas cuando te peleaste cuando dicen es mala es buena porque no hablan con justificaciones acá la tenés al rito que es divina yo te quiero rito si vos no lo decís ahora ahora dice no no siempre me tiró buena nota claro lo que quiero decir es que nada primero no fue por la discusión con Sol Pérez por lo que pasó con Sabrina te están envidiando mucho Laura como se llama 20 puntos rating claro y también eso dice Santiago del Moro si 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 y también hablo de vos José diciendo porque vos hablaste ayer sobre Daniel Osvaldo viste si no y viste sobre la salud mental y que uno opina libremente que dijo dijo que cae que ella que diagnostica ahora bueno está bien yo hablo desde mi experiencia y del conocimiento que tengo sobre el tema la verdad que lamentablemente conozco bastante sobre el tema y por eso que puedo identificarlos rápidamente y no es casual que no me pasa nunca quiero aclararlo mi Instagram participa muy poca gente sin embargo dice que la tele no tuvo corazón a la hora de tratar el tema de Daniel Osvaldo que todo el mundo era una víctima y todo el mundo no podían comprender pero ayer sí la gente está tan pepe igual pero ayer mi mi cuenta de Instagram de verdad me llegaron pero cientos y cientos de mensajes perdón de mujeres y hombres e hijos que han sido víctimas de los perversos narcisistas y que les pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí que yo manifesté acá o sea el diagnóstico que tiene Daniel Osvaldo se lo tendría que dar su psiquiatra si ojalá pueda hablar de tu historia desde mi punto de vista no lo estoy diagnosticando ni estoy dando la medicación a nadie y de últimas se exponen ellos disculpame porque si ellos no quieren que se hable del tema no suben a su Instagram el que no es mediático el que dijo que no era mediático mirá todo lo que dice a ver a Tartu lo voy a meter en esa polémica lo tengo a Tartu por ir conectado hola Tartu compañero del canal hola Tartu hola Tartu ¿cómo andas Tartu? ¿cómo estás Flor? todo el equipo de intrusos mirá que divino mi amor eso es vida mirá lo que se boja ahí atrás que bien que playa que maya que maya escúchame Tartu ¿qué pensás de todo esto? los famosos exponiendo viste que después uno opina y ¿en qué aspecto? a ver porque hay varios hay muchas ventanas abiertas particularmente Daniel Osvaldo decís claro vamos a hablar de Daniel ahora sí yo creo que Daniel Osvaldo es un caso yo coincido con la mirada de José digamos a mí esta gente que levanta la mano y dice hola ¿qué tal? yo tengo problemas de salud mental eso le da una pátina de credibilidad como diciendo bueno no la está pasando mal no le pongamos el bisturí no lo juzguemos porque está depresivo y tal yo creo que la depresión es una enfermedad obviamente muy difícil he dado siempre el ejemplo de Marina Calabró cuando cuenta que su papá Juan Carlos Calabró sufría de depresión y es una enfermedad que realmente agobia a toda la familia toda la familia es enferma de depresión entonces no es algo para ser tomado a ligera y decir hola ¿qué tal? tengo un momento de angustia estoy deprimido hay que separar las cosas digamos a veces uno puede tener angustia pero no quiere decir que esté deprimido y no quiere decir que tenga problemas de salud mental o sea está angustiado por lo que sea de hecho fui muy crítico en su momento con lo que pasó con el chico de gran hermano con Maxi ¿viste? claro que salió de la calle y dijo uy ¿viste? yo me voy a suicidar porque no entro en el bailando y bueno voy a decir no bueno eso no es una depresión o sea si eso es un momento de angustia porque sentís que tenés que pertenecer a este ecosistema y no te llamaron pero eso no es no tiene la pátina de salud mental para mí sí, sí, sí sí, claro sí la verdad que o si no exponer claro cuando ya exponen digo suben a su Instagram 10 minutos claro 10 minutos de video 10 minutos de video una persona a mí me hace ruido que una persona con depresión esté exponiendo ese momento terrible que tiene 10 minutos lo que pasa que creo que es él perdón hablando de que se quedó sin plata porque se la tomó toda hablando de que no vean los pibes porque hay su adicción hizo que sea mal padre hablando de que la pobre novia lo dejó porque él es un de verdad 10 minutos de video ¿sabes que ayer te iba a decir ¿sabes que ayer te iba a decir en Tartu? sí ahí ya sí, lamentablemente sí a ver sí, pero igual te escucho como en una compotera no sé Tartu bueno, pregunto a Tartu a ver Tartu particularmente de Daniel Osvaldo de Daniel Osvaldo mira cómo está mira que atento que está si pasa el aviso mira que le quería preguntar a Tartu qué opinás de Daniel Osvaldo viste que fue es muy loco porque cuando en general un famoso cuenta lo que le está pasando a la gente aunque la gente es brava no toda se solidariza porque entiende que a cualquiera le puede pasar nadie está exento ¿no? de una enfermedad de salud mental pero a él lo salieron a matar yo vi más gente digamos que no le cree lo que le está pasando que lo que sí ¿por qué crees que pasa eso? está bueno ahí lo que le juega en contra a Daniel es esta imagen que tiene de super rockstar en la cual en cada ruptura sentimental que tiene vos ves que las chicas quedan como tierra arrasada eso también es cierto ninguna después de haber roto con Daniel Osvaldo levanta la mano y dice bueno pasó está todo bien generalmente el momento de la ruptura vos las ves muy mal a todas y a cada una entonces por ahí la gente dice che este pibe realmente es tóxico cuando cortan con él la verdad que queda mal algo debe estar ahí atrás pasando a nivel de manipulación o lo que fuere insisto para mí lo que le pasa a Daniel Osvaldo es un momento de angustia que tiene que ver con el hecho de bueno ahora tiene que reinventarse pasan los futbolistas también atención con esto digamos se retiran jóvenes o no claro no que lo que quería decir es que la que habló ayer con Pía fue Elena la italiana que es la otra ex que faltaba hablar ella fue la única que lo bancó 100% ella dice que tiene trato con sus hijas ahora hace poco que hace poco y que le da creo que lo contaste vos Guido ayer que gracias a Janina Maradona o sea le da el crédito a Janina Maradona lo que dijo fue que que ella o sea Elena sus hijas el marido de Elena y Janina Maradona están para lo que necesite Daniel Osvaldo después de años que ella no lo bueno no importa estoy contando lo que pasó ahora que ella que ella que ella que ella está puedo terminar la idea redondear la idea ¿podré o no? sí sí podés podés termina termina pasa que le está acostumbrado a hablar en lo de dos mami claro ahí habla de todo no sabes lo que es una economía un experto no y que ella realmente si hace falta ella lo vendría a buscar a Daniel Osvaldo se lo llevaría a Italia para curarlo y otro dato también importante que le dio habla bien de ella y otro dato importante es que cuando Daniel Osvaldo tenía plata dice estaban todos los chupasangre ahí con Daniel Osvaldo y ahora que está seco no le da bola nadie lo dejan tirado ella lo bancó fuerte a Daniel Osvaldo ojalá es lo que dice él pero vamos a ver Tartu te convocamos porque la verdad que leímos un hilo de tuyo muy interesante hoy se cortó no estoy acá ah está que tiene que ver con Kate Middleton ay vamos a la realeza pasamos así nosotros somos así brillantes estamos tan sobradas que me imaginaste que ¿qué pasa con Kate? ¿dónde está? primero ¿dónde está? ¿qué pasa con Kate? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y con esa foto trucada para mí está muerta ay no puede decir que la mataron esa teoría tuya conspirativa de que están preparando como una doble me mató por favor mirá está bueno lo que estaban haciendo porque estábamos viendo la foto que salió esta foto de la misma Kate Middleton después admitió que había sido trucada acuerdate de esto esta foto se negaron a distribuirla a Associated Press y Reuters como diciendo esa foto está trucada ella después admitió ah sí bueno yo hice una especie de edición después se demostró hay un videito inclusive que está circulando en las redes que es la cara de la tapa de una revista Vogue y la pegaron ahí con los niños alrededor igual igual Tartu contemos porque digo esta foto para que la gente pueda entender la publican después de porque esto fue para liar a madre fue claro pero se empezó a preguntar se empezó a preguntar sobre ella después de una pequeña operación o algo que había se dijo en diciembre a fin de año exacto entonces no aparecía una parecida especulación especulación sacan esta foto cuando se publica esta foto descubren que es trucada ahí está continúa por favor Tartu ahí está entonces claro el 29 de diciembre del año pasado aparece en su casa una ambulancia con custodia policial y la llevan a una clínica no se supo más nada de eso nada raro recién 20 días después casi a mediados de enero la corona dice bueno Kate la operaron de la panza iba a demandar dos semanas de recuperación bueno hasta ahí decía che que raro estos 20 días empieza todo a hacer ruido porque en esos 20 días no la visitó ni los padres de Kate ni sus hijos y no había ido William tampoco estuvo sola casi 20 días a raíz de esta publicación claro aparece la corona diciendo la operaron de la panza ahí va William al día siguiente la ve una vez en esos 20 días y después no la volvió a ver más o sea no la vio más entonces ahí empieza a hacer ruido la situación también está diciendo Tartu vos lo debes saber que él estaría estaría saliendo con otra persona con la mejor amiga que la embarazó claro sí que tiene un hijo en secreto eso eso sería eso sería decime eso sería el colorario de todo esto digamos o sea el raconto arranca dicho el raconto arranca en septiembre del año pasado cuando hay fotos de Kate Middleton que se la ve con los dos dedos rotos y se las ve con el dedo entablillado ¿viste? y en octubre se la vuelve a ver con el mismo dedo entablillado decía che ¿qué pasó acá? sacaron la corona es muy mentirosa dice no se cayó arriba una cama elástica con los chicos Augusto discúlpame ¿y no será que con la vida que tiene quizás con estos rumores de él otra familia que el romance sos igual a tu papá se repite la historia no habrá tenido un intento de suicidio que cubren no a ver pasó con con la madre de chicos es raro todo ¿vos sabés qué Marcela hay muchas teorías conspirativas de hecho podemos hacer como un top ten ya casi te diría ni siquiera un top five una de ellas es que sí que ella tuvo un intento de suicidio a raíz de esto digamos vamos al final ¿qué es esto? que ella se enteró de que William dejó embarazada a Rose que era amiga de la pareja inclusive claro claro ella confronta con William esta situación y ahí es donde se produce este intento de suicidio esa es una de las teorías hay otra teoría dice que no que discutieron porque inclusive hay reportes previos de la prensa inglesa diciendo que las peleas entre ellos son no solo a gritos sino que se revolean cosas estaba diciendo ahí votando a la violencia de género recién con el tema de los dedos quebrados claro hay versiones de violencia de género hay versiones claro por eso te decía por eso marcaba el tema de los dedos rotos entonces decían bueno ¿qué puede haber pasado ahí? ¿entendés? bueno porque hay gente que te dice ¿por qué William no la visitó durante 20 días? también la versión que más corre en Inglaterra hoy es tapa de The Sun está Rose porque el cumpleaños Rose Hanbury cumpleaños la supuesta amante que tiene un hijo en secreto pero lo que cuentan en Inglaterra es que ella tuvo una presencia tan fuerte en la coronación de Carlos que eso llama mucho la atención porque es bueno pica alto la señora pero a partir de ahí de esta presencia tan destacada dicen que iba en el carruaje perdón que iba en el carruaje que en un momento se la ve a ella y como es amiga es la historia del padre lo mismo que pasó con Camila y con Diana lo mismo vos la veías a Camila que vos decías y esta que aparece acá y estaba asomando siempre el cogote la otra pero también a favor de Carlos a favor de Carlos y de Camila realmente ellos dos fueron también víctimas de la corona porque ellos dos estaban enamorados por favor y luego dejaron casarse no te creas la historia de Craig no te fui a la corona por favor Lady D fue víctima Lady D era víctima Lady D era víctima pero Carlos también fue una víctima de la corona porque él se quería casar con Camila hay otra teoría supuestamente elegidos por Dios por favor hay una teoría más siniestra ¿cuál? escuchaste la teoría de que el alma de la reina encarnó se la quieren de Isabel claro se la harían encarnar en lo de en quieren hacerla como la película de la llave la leí el otro día no sé cómo escuchaste eso claro lo que pasa es que a ver para agregar lo que pasa es que Kate Kate teóricamente no se separa tampoco porque ella quiere ser reina de Inglaterra yo también ¿por qué podría ser reina de Inglaterra rápidamente? porque Carlos Carlos tiene cáncer va a abdicar claro Carlos tiene cáncer entonces le tocaría ser el rey de Inglaterra a su hijo William ¿quién sería la reina? Kate esta Rose me va a venir para que lo le diga la madre y entonces bueno ahí está hay una teoría más rara aún todavía que es la siguiente atención con esto embarazos cruzados dale no si los niños son iguales chicos esto es una falta de escrúpulo tremenda embarazos cruzados atención con esto entonces teóricamente era una discusión William y Kate William le dice mira si voy a tener un hijo con Rose como Rose y ella le dice yo estoy embarazada o estuve embarazada hay que ver el tiempo si de de quien era atención con esto de quien era el novio de la hermana de Kate que apareció muerto el ex cuñado que apareció muerto hace dos semanas el que se suicidó hay chicos no sabemos no te creo no puedo creer que William fue al velorio y que Kate no fue al velorio ahora al velorio si claro pero Tartu no crees que esto es una la prensa de Inglaterra está diciendo posiblemente un miembro de la familia real sea acusado de un crimen o sea ya están abriendo el parámetro pero Tartu perdón esto no es una falta de escrúpulos porque de verdad más allá del chiste de las teorías conspirativas y de Crown y toda la bola acá no hay ningún chiste hay muchos chistes hay muchos chistes porque digo de San de San lo ponen la tabla no sí chicos hablar de una mina que la agarra la reina y que quiere agarrar el espíritu de las teorías te estás metiendo a conocer a Tauro vos pero por eso digo no pero chicos si ustedes saben lo que es la corona hay una mujer de carne y hueso atrás de todo esto primero no es todo lo que todo lo que brilla no es todo son muy oscuros no hay luz ahí la única luminosa era Lady Di y la apagaron y la apagaron y como a ver tiene razón la teoría puede ser la teoría de apareció muerta una persona y creo que viene la etapa donde vamos a descubrir estas muchas cosas de estas porque aparte quieren sostener algo que de verdad está pendiendo con alfileres lo que pasa es que los ingleses lo aman los ingleses lo aman pero bueno estuvieron tanto tiempo en el poder por algo también esa mujer la otra la reina que murió claro a ver la escena final de The Crown es espectacular pero relata el poder que tenía Isabel no sobre todo por la familia y por lo que diría del pueblo ella tenía mucho miedo de que el pueblo no la acepte no la quiera igual coincido con el señor Tartufoli la chica también sabe donde se metió Kate la madre fue Kate es super ambiciosa Kate es super ambiciosa la dejan como una escaladora de la risa como barateamos tema Kate es super ambiciosa Kate es super ambiciosa no es que es un comentario me hace que da como una trepadra social no chicos fue la madre a ver lo que cuenta la historia es que la madre Karol la llevó no de verdad averiguó por eso te digo averiguó donde estudiaba el príncipe Guillermo y mandó si lo cuesta la serie Crown Guido no te lo notas bueno está contando la gente que no lo vio perdón yo te voy a decir acá en Argentina hay gente que manda a ciertos colegios porque va a fulano yo te digo hacete amiguita de fulano hacete amiguita de fulano para que no saberas las barbaridades de como se prostituyen ciertos padres por alguna forma es la historia de Máxima esa es vergüenza es la historia de Máxima pero tuvieron suerte porque le bate la boca con la bandina no pero es lo mismo a Máxima cuando la mandan al colegio al Northland al Northland de verdad la mandan por eso a ver si pegaba diría Lucho Villas a ver si pegaba un braguetazo y cuando va a Estados Unidos pasa lo mismo ella no tenía el dinero que tenía en su círculo el círculo íntimo de amigos y cuando viaja a España decía que le prestaban las cosas de esquí y todo bueno eso está en la serie igual quiero ver la serie yo si me encantan esas series entonces Tartu que decís vos que va a suceder con todo esto porque van a tener que salir a las explicaciones elegiste una teoría ¿cuál de todas las teorías? no bueno hay una teoría que también que dice que por ejemplo ella la operaron y le hicieron colostomía o ano contra natura no y puede ser puede ser por eso no aparece ¿cololoscopía? es un montón ano contra natura está esperando es un montón ya es conectada con eso hay una teoría conectada con eso hay una teoría que dice que ella está muy medicada con corticoides porque es una enfermedad anti inmune la que le provocó la operación entonces dice que claro que tiene la cara muy hinchada no se muestra claro exactamente esa es otra teoría también de hecho a ver son todas especulaciones te cierro con esto por ejemplo estos 20 días que nadie la visitó también se decía che pero por qué nadie la visita y aparece una española que cubre la realeza en España llamada Concha Vallejo que le dice lo que pasa es que está en coma es verdad no no te puedo creer no te puedo creer la verdad gracias por todo esto seguramente vamos a estar pendientes a ver qué sucede qué es de todo lo que se dice cierto pero vamos a ver siempre muy didáctico Tartu un placer ¿hoy no vas a la tarde? ¿hoy no venís? sí a la tarde siempre a la tarde y por supuesto con intrusos que saben que mi corazón siempre está es tu casa gracias Tartu gracias María Eugenia Ritó también aplauso vas a volver tiene puto hermoso la semana que viene les cuento algo el martes voy a estar con Fer Dente así que no así que ahora voy a hablar con la productora con Paola que es también de acá así que bueno voy a estar esperando ojo cuídate de Paola te quiere hacer el amor Paola me dijo la amamos a Fer le voy a comer la boca te lo juro Fer me estás escuchando nos vemos ahí el martes me encanta gracias por esta invitación gracias y bueno cuando quieran acá venite siempre gracias compañeros gracias compañeras esto fue todo se nos terminó el programa gracias ahí gracias por acompañarnos como siempre yo les digo una cosa me voy al médico ahora ya 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 ok los dejo con una los dejo con una nota ¿qué hacemos lo de Cami? para disculpar ah si los dejo con toda la precisión con esta novela este culebrón que trajo la Tauro hace el año pasado fue justamente para fin de año de Cami Mayán que habló habló de todo de la separación con Alexis McAllister y al chachón nos vemos en el mismo como siempre a las 12 del mediodía acá en la América chachón él es jugador de fútbol McAllister Alexis McAllister ella es influencer desde los 15 años estaban de novios él el 24 de diciembre la habría dejado ese día el 20 no habría una tercera vamos a hablar en potencial allá en Inglaterra no acá mi amor acá ahí es la mejor amiga no solamente el nombre no el apellido o sea que es la nueva Aileni no quieren que se sepa nada porque querían terminar con Camila de arreglar esto del departamento que te digo por un lado me llega que lo alquilaron por otro lado que se lo compró en Puerto Madero y algo en La Pampa el tema era para que ella no reclamara más ¿cómo manejas hoy? bueno esto que contó Marcela que ya no está más con Camila y que sí está con Ailén la fecha de por sí por lo menos de la que yo sé fue el 28 con Camila siempre hubo una relación hermosa entre ellos porque más allá que la decisión la tomó Alexis es doloroso porque tuvimos un vínculo hermoso en muchos años sigue siendo así la parte que falta es esta de blanquearle el romance con quien fue su mejor amiga todos estos años nos sorprendió un poco a todos porque nosotros a Ailén la conocemos de mucha se termina confirmando todo lo que empieza el sábado a la noche empiezan a llegar los videos de nuestros seguidores de la fiesta de la selección sobre todo también y que fue el primero que subió entonces me dice mira fíjate que ahí atrás está McAllister para mí no fue la gente como le quedan las cosas la gente como se vuelve paparazzi y como se acuerdan porque todo es lo que hablamos la semana pasada quería consultarte si estás soltera si estás conociendo a alguien si estás de novia no yo estoy soltera quería saber cómo tomaste todo lo que se estuvo hablando y diciendo en estos meses si fue complicado para vos y obvio que fue raro difícil siguen en contacto imagino que ya no 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 el hecho de que bueno que él empareja con quien era su mejor amiga cuando estaba con vos debe agregarle una cuota de dificultad ¿no? al hecho de poder superar lo que es una ruptura amorosa que esté con alguien que vos conocías obvio todo es difícil pero bueno no me voy a meter en detalles de otros tu relación termina al poco tiempo de que finaliza el mundial si ok al menos así se fue comunicado públicamente me mataba que en el momento había como una especulación acerca de las fechas exactas tipo no fue navidad no fue claro ya al principio era ok no estamos más juntos listo fin está todo bien después era ok no estamos más juntos pero hay una nueva pareja hay cosas nuevas que fueron pasando ¿al cuánto tiempo te enteraste vos? yo me diré acá ay no Cami el primer fin de semana la quiero abrazar es mi amiga personal tranquila es la amiga personal de todos el segundo fin de semana o sea una semana que yo viajado a mi casa mi casa de Brighton un mes de separarme me lleva un mensaje no quiero contar todo pero bueno ahí me entero que había una persona en mi casa que no era yo con tu perra con mi perra y con cosas pero para vos no ya habías vuelto es un montón y otra cosa que después lo fui viendo con el tiempo es como era todo tan claro claro no sé si había algo más que agregar o sea hoy te puedo contar un poco más de detalle todo lo que pasó tipo el detrás de escena y qué sé yo como que siento que está bueno hoy lo ves con más claridad el escenario que antes capaz no veías de las cosas que estaban pasando a eso vas o sea sí pero lo que digo es que era todo tan drástico y tan obvio que era como que no hace falta que yo diga no tuvo que hacer nada ella como que los demás hicieron todo y bueno lo dejaron muy claro y yo simplemente como que seguí con mi vida y no sé siento que no que no va conmigo porque no lo hice ni en privado ni en público el ir a pelear o a enojarme o a lo que sea como que es un proceso que tengo que hacer yo de cerrar una etapa que no tiene nada que ver hacerlo peleándome en público o bardeando o lo que sea es fuerte es fuerte y ella dice más cosas porque porque cuenta que cuando cuando él la deja porque es así ella empieza a decir fue terrible o sea la verdad que pero es bueno el mensaje que da a Cami porque sanó fíjate que no está resentida y nada van a buscar claro el peso que ella buscaba ese día llegaba se llevaba las cosas y se iba y se encontró que sanadora yo la admiro a esta chica porque no sé cómo hubiera reaccionado ¿qué le recomendás Rito vos a esta chica? ¿qué le decís? no que no recomiende capaz que lo haría no sé como Carmen con Santiago no ojalá que no pueda hacerte el amor no sé la canción de Cacho le decía no sé